He tocado volver a jugarlo, no, no, no Pues lo acabo de explicar, animal de granja Lo acabo de explicar Ahí está, vais a ver que estoy en el mismo sitio Estoy en el mismo punto que lo dejé ayer Estoy exactamente en el mismo punto que lo dejé ayer Lo calculé todo, pero Si que es verdad que ayer Ya que tenía tanto tiempo, en plan, bueno Tampoco tenía mucho tiempo, pero Tenía un poco más de tiempo para explorar y tal Y conseguí un poco más de ira, como veis ahí abajo Conseguí encontrar un cofre que estaba oculto Con A ver ¿Cómo lo veis de fluidez, chicos? ¿Lo veis fluidito o no? 10 Hay una manera también en la que puedo, creo, capturarlo Creo que puedo capturarlo mucho más fluido Que es la siguiente, ¿vale? Atentos Si hago así, hago así Y hago así Y hago así Atentos, ¿eh? Creo que incluso lo veréis mejor A ver Con 1080p Que no, que 1080p se ve peor, gente Tenéis que acostumbraros a los 936p Porque se ve mejor Aunque sea un número más grande Se ve mejor 936p Tenéis que... Recapacita, Justin Recapacita A ver, activar Un segundo A ver si consigo aquí la capturadora Boom link Desactivar, activar Vale 1080p 1080p Eliminar Y ahora hago Y ahora hago Y ahora hago Un segundo Y ahora hago En teoría creo que lo deberíais de ver más fluido No lo sé Pero Tuvo un problema ayer Haciendo esto Que se me quedaba Pillada Por alguna razón La pantalla Y... No sé por qué pasaba eso La verdad Bueno, ahora creo que no funciona Da igual Pues lo dejamos Lo dejamos como está Va por culo Desde la capturadora A chuparla A ver El actor de doblaje Sí Habrá un momento en la historia ¿Vale? A lo mejor llega ahora Hoy Quiero decir A lo mejor llega hoy El momento en el que Nos metamos en llamada Con Un actor Barra actriz De doblaje Que está en el juego ¿Vale? Por eso también quería jugarlo en español Para ese momento Así que Vamos a ver si Pasa hoy O pasa mañana O cuando pasa Pero sí Bueno, ya lo he dicho ¿No? En Twitter Vale, ya Yo no voy a spoilear Por si Por si las moscas Yo no voy a decir nada A ver Bueno, ya lo sabéis Ya no voy a decir nada Vosotros ya lo sabéis todo A ver Vale, chicos Pues venga Vamos a ello Vamos a ello Mi niño Lo que hemos sufrido A ver Cómo suenas ahora en español Música para mis oídos Música para mis oídos Vale Nos quedamos aquí Y teníamos que avanzar por aquí Hemos matado ya A todos los bichos de la zona Así que Vamos a ver lo que pasa También he arreglado el volumen También he arreglado el volumen Para que se escuche mejor O sea, he estado en plan Modo Señor técnico De De No mames Que asco Del Media Mark Hoy Oye, ¿es todo dorado? ¿Cómo coño se rompe? Las flipantes aventuras del Creo que veo algo ¿Dónde, chiqui? Ah, vale Que hay que explotar esto ¿Qué? Ah, bueno Te me cuidas Vale, contra estos Lo mejor es Matarlos Ahí está Esos son fáciles, eh O sea, no es tan fácil El juego Esos bichos son bastante disy Oye, pero el cofre ese de atrás Se tiene que poder abrir, ¿no? Momentos de crisis El pánico es inútil Aprovechalo A ver Ah, vale, claro Está aquí esto Nice Ahora os vais a poner a llorar Cuando el 64% de la gente Ha votado que Que lo jugabas en español ¿En serio? For real, homie For real Gente, el primero Nos lo pasamos completamente en español Y estaba bien Nista Ok, tío No he visto chat Más llorón En eones, gente En eones A ver Minas de Jarnsmeed ¿Para dónde vamos, chiqui? A ver, hay algo aquí Quiero tomármelo Un poco más calma Porque ayer Me acuerdo que Eso, no exploré mucho O sea, sí que exploré Pero no todo Por eso me perdí ayer Ayer en plan ¿Por qué coño me estoy lanzando la cura? Espérate Por eso me perdí ayer El cofre este Que tenía la vaina esta ¿Sabes? De la ira A ver, ¿por dónde? Yo así me entero mucho más O sea, porque si tengo que estar Andando Buscando pistas Gente pegándome Gente pegándome ¿Sabes? Pues al final no me entero De nada Vale, funciona con agua Resumen ¿Qué pasó, chat? Pues que Básicamente Nuestro hijo es furro Antes de que saliera este juego Antes de que saliera este juego El chat y tú Estábamos hablando Sobre si jugarías En inglés o español Y dijiste que tal vez En español Porque tenías una sorpresa ¿Qué era la sorpresa? Also Lo hubieras dejado en inglés Ese 64% de gente No sabe Dios, dame paciencia Por favor, Dios Dame paciencia Básicamente Nuestro hijo es furro Se puede transformar En distintos animales Porque es Loki Como se sabe God War 1 Y Básicamente Nos dio una visita Thor Y Odin A nuestra casa Y hubo hostias Contra Thor Gordito Y Ahora mismo Estamos en búsqueda Ya se me ha olvidado Es que normal Es que con el chat Tan pepea No me puedo concentrar En este juego ¿Y qué estamos buscando ahora, chat? ¿Cuál es nuestro objetivo principal ahora? Eso Buscando a Tyr Buscando a Tyr Estamos buscando a Tyr Estamos buscando a Tyr Y ¿Qué más pasó ayer? Es que pasaron muchas cosas, la verdad Pasaron muchas cosas Los gemelos enanos siguen vivos Nosotros estamos en plan Viajando de mundo en mundo Para buscar a Tyr Hemos luchado contra un montón de bichos O sea, está guay Y hemos muerto pues un montón de veces Como podéis ver Por el dinero gastado Y eso solo fue De las primeras cuatro horas Así que Imagine A ver Entonces Yo creo que Ah, mira Uh Vale Vale Este cofre está cerrado Púlsale dos R2 Para prender antorchas Vale Con las espadas, ¿no? Ahí ves Vale Una abierta Necesitamos encontrar las otras, eh Aquí cerca hay más Vamos a buscarlos Mira, ahí hay un cofre Aquí hay un cofre A ver Aquí hay otro Me falta uno Mira, aquí hay algo Niño, lee esto Pueblo noruego Ojalá Creo que el noruego No está doblado, tío Creo que el noruego No está doblado Mira, aquí hay otro Vale ¿Qué me va a dar esto? O sea ¿Me podía dar algo Aparte de vida Y ira? ¿O solo Ah Ah, que no la he encendido Bitch ¿Ah? Tengo que hacerlo desde arriba, eh Tengo que hacerlo desde arriba Esto, gente Porque desde aquí no puedo Espérate Voy a ver si puedo subir por aquí No No Aquí no hay manera A ver Ah, claro Está cayendo el agua Lul Vale ¿Cómo paramos el agua ahora? Fuego y agua Aguaro con puta Tenéis razón Ah Puedo Claro, espérate Congelo esto otra vez Ahí Y ahora me cambio las espaditas No me seas animal de granja Cambio espaditas Ahora sí El volumen está muy alto Está bien, gente Vale, ahora sí Ah, qué coño nos da esto Vida Vida Ha recogido Una de dos manzanas Ah, vale Ahora hay que recoger dos Para que me dé más vida Ya decía yo Que ayer era muy raro En plan que me dieran Vida solo por coger una Vale, ¿esto es un ojo de Odín? No, eso es un hippie Los ojos de Odín Son verdes ¿Esto de coño es? Creo que puedo subir allí arriba A ver, chiqui ¿A dónde quieres subir? Yo te guío Desde cuando Maximus Hace la voz de Kratos Jaja No te enojes Zapopeta Sacúdeme la pandereta Es verdad, eh Maximus doblador Actor de doblaje Perdón Que los actores de doblaje Se enfadan Si decimos dobladores Eh, niño ¿Cómo quieres subir? A ver, déjame que piense Aquí hay algo, eh Ah, vale Quiere subir aquí Vale Yo te he parado esto Pero no sé para qué, en verdad Porque esto no está girando Sí Vale I can try Vale, a ver Vamos a pillar este ítem Vale, pero esto no está funcionando Funcionando de todas formas Vale, aquí Últimamente se está vacilando mucho, eh Todo el mundo vacila Me acuerdo ayer Hubo una conversación Donde Mimir vacilaba mucho a Ah, no, pero niño Espérate Bájalo otra vez Eh, Mimir Que es el calvo que llevo en el culo Eh, empezó a vacilar a A Kratos con que era viejo Y no sé qué Nadie le tiene respeto al pobre Solo porque es viejo Casi Prueba otra vez ¿Cómo que casi, cabrón? Ah, vale Lo tengo que poner cuando esté recto, ¿no? Ahí, ¿ves? Ah Ahí, vale ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo no voy a poder saltarlo? Si soy el puto de la guerra Todo el mundo me vacila, tío Pregunto cómo se les ocurriría En estas veces a los minutos Ya Quizá fuera por pura comodidad ¿Para qué hacer el trabajo Cuando puedes dejar que lo haga el agua? Vale Uy, me da que voy a tener que luchar solo, eh Si mi niño Sin los listas Buscamos información Lo sé No actúes como si Para comenzar una guerra Pero No has dicho lo contrario Hermanos ¿Qué os parece si lo dejamos estar? Poco se habla de lo bonita que es esta zona, eh Es increíble, tío El modo foto ya se ha descubierto cómo funciona, tío Porque ayer no lo encontré Y quiero ver a Kratos riéndose A lo mejor se desbloquea más tarde o algo Pero no tiene sentido, ¿no? Vale, tendré que parar el agua aquí Y Ahora Vale, ahora ya me puedo enganchar aquí A ver Vale ¿Eso lo puedo romper de alguna manera? Creo que no ¿Y me puedo subir aquí de alguna manera? Creo que no Vale, pero si ahora quito esto Subo Y Vale Eso me dijo ella Vale A ver Por aquí puedo ir, chiqui Espérate Si tapono esto Puedo hacer el saltito Ok Vale, aquí va a haber algo, eh Mira, mira, mira Tesoritos Fuck Pero aquí no hay bombas Yo en teoría tengo como bombas Mira, aquí hay loot, eh ¿Bajo? Sí, sí, sí Tanto que bajo Estaría loco Si no bajar aquí Tengo ganas de encontrarme con los herreros otra vez Para que me den mierdas frescas Again Aquí no puedo bajar Vale Eh, y esto es donde estaba el niño antes Vale, Atreus Vámonos Estoy harto de tus gilipolleces Atreus, intenta romper esto Sí, Yalfa A ver Habrá que ir por el otro lado entonces Supongo Es verdad Tengo que canjear la armadura True ¿Qué coño es eso? Eh, espera ¿A qué te refieres con horrores? ¿Pudiste hacer el cofre que la otra vez te rendiste? No, macho Para eso necesito algún tipo de herramienta especi... ¿Qué coño? Mierda, vale, vale Empezamos, eh Focus Hostia puta Niño, niñorista Niñorista, niñorista, niñorista Niñorista Cuidado Vale, estoy un poco... Estoy un poco espeso, eh Estoy un poco espeso Ahora, ahora, ahora Ahí está Vale, aprendí a hacer ya lo del escudo, eh Dos veces L1 Que ayer le estaba dando todo el rato en plan spameando cosas y no me salía Pero ahora ya... No quería tirarme eso, eh Pero bueno Está bien, está bien, está bien Quítatelo, quítatelo, quítatelo Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico A ver, este hippie Ahí está Vale, cuidado, eh Que están los enanos Vamos a cargar el escudo un poquito Cuidado que vienen por aquí atrás Vale, hay un hippie ahí colgado, eh Arriba, cuidado Lo cargamos un poquito más Vale Este hay que bajarlo Eso me dijo ella Bueno, ya está, ¿no? Facilito Facilito, facilito Me han quitado más de vida, eh Pero bueno Tenemos aquí Where do we go? Ese cofre me vendría de puta madre A ver si lo puedo pillar Vale Aquí no veo camino, eh, gente ¿Y el otro cofre del otro lado? Atreus Chiqui Ven para acá Mira, ahora sí que me va a dejar cogerlo Creo que es para abrir el camino Y ya está, eh No hay nada más Vale Perfecto Es tan difícil Sí, mira Quiero brutalidad Es el máximo que podemos poner, gente Si lo queremos jugar en español Pero sí, o sea Que yo ayer os lo digo En plan, jugando de este modo Tardé muchísimo tiempo, tío No disponemos del equipo adecuado Ya estáis llorando, chat Joder, qué llorones sois, macho Oí que os pasa, tío Estáis súper llorones, gente Disfrutad de este juego Y ya está Loco Habéis votado vosotros Que queríais el modo en español El modo brutalidad Literalmente os he hecho caso En todo lo que habéis pedido No podéis llorarme más O sea, si tú hubiese tenido Que pasármelo otra vez En modo de ir a la guerra En español A lo mejor Ni podría haber abierto stream hoy No vale Es que estos bichos son fáciles Por sí O sea, ayer No morí ninguna vez aquí Con esto, ¿sabes? Leé el único comentario negativo Sí soy Qué rico, Kratos A4 A ver, chiqui ¿A dónde vamos? Vale Ah, es verdad Tenemos que romper las ¿Cómo se llaman? Las mierdas estas De dónde salen Estos bichos Pero cuidado con este Me cago en la puta Tenemos que encontrar el nido Tiene que estar por aquí O algo Cuidado con este Buah, este tiene más de vida Este carro tiene más de vida ¡Franco izquierdo! ¡Franco izquierdo! ¡No! Tengo un reivind No No lo he usado Me cago en la puta Facilísimo, sí Facilísimo, chicos Sí Chicos, que yo lo haga parecer fácil No significa que sea fácil Un saludo Comienza la fiesta A ver si lo puedo pagar con Paypal Si no, tengo que usar la otra Tarjeta de crédito A ver Cuando dijiste español Pensamos que era en español Latino XD Saludos desde Bolivia Censo 2023 Menor que 3 A ver ¡Ah! ¡Que vamos por 800 ya! Vale, hoy creo que llegamos a mil ¿Eh? Hoy creo que llegamos a mil Hoy me da que llegamos a mil Gente Hay que encontrar el puto Este, ¿cómo se llama? ¿Por qué no se ve los vídeos? ¿Por qué he escuchado Y no he visto el vídeo? ¿Dónde coño está? Aquí, vale, vale Ahora ya se dirían de ver Como pongáis un vídeo En un momento emotivo Me voy a cagar en todos vosotros, ¿eh? Os lo digo Tenemos que encontrar el nido ya De las ratas estas Porque si no Nos va a estar dando por culo Todo el rato, tío Vale, voy a intentar hacer una cosa ¡Hell! ¡Hell! ¡No! Vale, eso está bien Ahora cambiamos a esto Bien, 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 bien Atentos ¡Ah, que lo spawnee a él! ¡Lo spawnee a él! ¡Hijo de puta! Vale, tenemos el modo ira, ¿eh? Esto va a ser fácil Con la ira Me cago en la punta Que parió Cuidado Cuidado, detrás de ti Pío esto y tiro ira, ¿eh? Todo por culo Easy Ahí está Matamos a todos en área Ah, todo por culo Me queda poco, ¿eh? Y tenemos el escudo, ¿eh? No lo hemos usado Vamos a defendernos No, mierda Está spawneando bichos Vale, ya está Facilito Facilito Con entrada Madre besagra Madre versgra He pillado todo lo que había Que pillar aquí abajo Sí Está malvísimo el puto juego Me está flipando, tío Me está flipando Es todo lo que quería y más, tío Todo lo que quería y más A ver Yo creo que se va a llevar Juego del año, ¿eh? Vamos que Tyr nos ayude No lo conocemos Ya vimos sus santuarios Es un líder Se enfrentó a Odin Cuando nadie más se atrevía Si lo hizo una vez ¿Por qué no repetirlo? Las escenas del pasado No cuentan toda la historia ¿Qué otro juego puede ser Goti este año? Hay una puerta Busquemos a Tyr ahí En cuanto bajemos Tiene que estar cerca Ya, es verdad Que el Elden Ring También ha salido este año, ¿eh? Oye, para, 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 para Para, para, para Ítems Tengo la sensación De que estás enfadado Conmigo o algo Criticas cualquier cosa Que hago Desde que salimos De Svartalfine Momento padre-hijo Es que no puedo guiaros Dilo de una vez No son tus capacidades Las que están en el predicho Vale ¿Qué quieres decir con eso? Sopesa tus intenciones El Sonic El corazón De la Manzana Si me parezco estúpido Leyendo eso fresco Aparece con una velocidad Que madre mía Área descubierta Uy Oye, ayer montamos En una montaña rusa Hoy estamos en esto En plan literal Nos estamos llevando al niño A Disneyland No se puede quejar Bien Dame cosas No sé Aquí el agua Parece bastante limpia Sí Lo parece A tu servicio Oh Puedo mejorar Más de cosas, eh Hacha Leviatán A nivel 2 Claro, porque tengo Una llama helada 25 de fuerza, eh Ojo, esto va a estar Es que es Maximus, gente Es él Le contrataron después De hacer esa popeta Para hacer a Kratos Este hacha Es más fuerte cada día Yo ayer estuve hablando Con la Leisby, tío Y él dice que es mejor Las espadas Pero a mí me gusta mucho Más el gameplay De esto Tío, no noto que las espadas Quinten tanto, ¿sabes? El pomo lo puedo A ver Ah, claro Esto es fabricar Esto a nivel 2 Esto me da Fuerza y suerte ¿Eh? Altra probabilidad de suerte Y obtener un don de fuerza Al matar con el hacha ¿Vale? Probabilidad moderada de suerte Y provocar una descarga Atordidora adicional Al acertar con un lanzamiento De precisión Bueno ¿Qué me renta más? Yo creo que el mazo de furia ¿No? El que tengo ya equipado Lo subo de nivel Y le subo la fuerza a 2 Porque eso del don De la fuerza Al matar con el hacha Eso es goz Para cuando hay NPCs ¿Sabes? Muchos Obra de un genio sin igual ¿Vale? A ver Spades del caos También las puedo evolucionar De 10 a 25 Holy shit boy Vale Creo que la armadura También la puedo subir ahora Al cargar Latigazo Flamígero Pulsa repetitivamente Triángulo Se desviarán Los ataques de proyectiles enemigos A ver Me sube la fuerza Y la reutilización Que será Que baja el cooldown ¿No? Algo supongo Este es el clásico Manguito Melocotón Carga de ira Baja probabilidad de suerte Y obtener una carga de ira Al acertar con las espadas Como que va a acertar Con las espadas Va a andar una hostia Claro Esto me sube la fuerza a 8 Y esto solo me sube La reutilización Creo Que voy a seguir Con las Con los mangos de obsidiana ¿Eh? Hey Ahora la armadura Es lo que estábamos viendo ayer En plan la armadura Bueno el escudo nos falta también Me puedo fabricar el otro escudo O Mejorar el que tengo ¿Eh? Es que el que tengo es Dios Tío Super tanky Tío Y tiene ahora 25 de defensa Dios 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 Es que este me parece un escudo de giga chade Me lo voy a poner I don't give a fuck No regrets No regrets Vale Armadura ¿Qué te puedo hacer? De pecho colorado Voy a seguir con esta Se me da a mí Fuerza a 10 Defensa a 10 Evitaría a 10 Fuerza a 16 Defensa a 11 Claro Las sombreras Nos las estamos haciendo Más DPS Y las patas Valgamel Taparrabos Nos estamos haciendo Más de tanque A ver A ver Los remates De combos Tienen una alta probabilidad De suerte Para aumentar La fuerza Y resistencia De atornimiento Eso es Dios Sí Sí Voy a seguir con este No regrets ¿Qué pasa con toda la armadura Que ya te hicimos? La utilicé Bueno Pues a ver si esta te dura un poco más No lo he Pero bueno ¿Quién se cree? Vaya hierro forjado Mejora para desbloquear La ventaja Si estas son las que nos pusimos De fuerza Brazales también era de fuerza Sí, true Vale, mejoramos esto No voy a mejorarlo Al siguiente Bueno, no puedo tampoco Cuesta demasiado A ver El cinturón que tenemos No podemos mejorarlo Porque nos hace falta más plata ¿Eh, gente? Se puede vender, ¿no? Mira, vender Sí, de puta madre Eh, vender Hallazgos Esto no sirve para otra cosa ¿No es? Solo para vender y ya está ¿No? ¿O qué lo qué? A ver Vamos Creo que sí, ¿eh? Lo vendo todo Ah, el triángulo para vender todo Vale Dos mil Estoy forrado ahora, tío Estoy rico en vitaminas Objetos especiales ¿Esto qué es? Recursos Piedad de resurrección Ah, vale Solo puedo llevar una de estas, ¿eh? Me la compré ayer Es verdad Espérate, chiqui Mejórame esto, porfa Anda ¿Quién le iba a decir a Kratos Cuando estaba con Afrodita Y sus concubinas Que sería una cabeza parlante De un viejo Calvo y con barba Quien estuviera más tiempo Sobándole el culo ¿Qué? Mientras bloquea Redivirás menos daño Sí Este, ¿ves? Defensa Este es Dios Este es Dios Este es Dios Exacto Tengo que ponerme en plan Más... Sí, ahí está Vale Creo que ahora voy a ser Jesucristo Voy a hacer que parezca fácil Y todo el juego ahora A ver ¿Suba el niño? ¿A dónde? ¿Me he dejado algo aquí atrás? No Hola El código Ya le han pasado el código ¿Eh? Al chico A ver Cállate Ah, entrego el código Le dije que ahorita su cuenta de Twitch Para doble mi aplicación Muchas gracias por la confianza Vale La corriente está obstruida El código luego, chat A ver ¿A dónde coño? Le voy a dar un poco más de tiempo al chaval Por si no puede Meter algo al código Lo que sea, ¿sabes? Pero sí Eh, mods Mejor poner modos suscriptores O mondongo O modos suscriptores Hoy el chat está especialmente especialito Vosotros elegís Mondongo O suscriptores Está el chat Full pepega hoy A ver ¿Puedo hacer algo? Vale Ahí, ahí Nista Nista eso, hijo Vale, bien ¿Y ahora? Y ahora Vale Si lo paro, ¿qué pasa? Ah Vale Claro Uy Pero es que no entiendo por qué seguís dando por culo con el inglés y tal Cuando literalmente el 70% de la gente ha votado que lo jugáramos así En plan Si queréis verlo en inglés Buscar en YouTube, ¿sabes? En plan Wall through The God of War en inglés Tiene que estar por aquí Esta mina es enorme Atreus Es que no entiendo por qué sois tan pesados Cuando literal He estado toda la noche pasándome el juego Solo para que vosotros votarais Si queríais jugar en español En inglés Es como No tiene ni un puto sentido, tío En fin Yo voy a disfrutar del juego Como me salga de la horta Ah Y este por qué no se congela, tío Vale, a ver, cuidado Me cago en la puta Eh, ¿por qué puedo? Hostia, le he subido más el este del contador del R3, ¿eh? Vale, facilito A ver qué pone aquí Don de fuerza, vale Eso es lo que he desactivado Eso es lo que he desbloqueado antes Voy a dejar el tema ya, sí Voy a dejar el tema ya Porque es que veo mucha gente pesada Y no me dejan disfrutar del juego, tío Es como Loco, os doy Todas las oportunidades Que pueden existir en el mundo Sorteo juegos Y en plan Os estáis quejando Uno es en plan de Pasa el código, pasa el código Es como Truco, cállate Si estás en este canal Solo para esperar el código de un juego Vete No te quiero como espectador El código lo haré Cuando me salga del horto Si el otro tío no ha No lo ha desbloqueado A lo mejor podemos usar esas ruedas, ¿no? A ver Vale, vale, vale Me hacéis ponerme así Me hacéis ponerme así Me hacéis ponerme... ¡Coño! A ver, voy a estar focus Ya anda el código Pues ya está Ya no hay código Si ya anda el código Y el tío lo ha canjeado Pues sea Seguro que se activa con esa rueda hidráulica Vamos a intentar moverla El mío luego lo meto Para armadura Vale, a ver Rueda hidráulica Puedo... Hola, dude Estos son mis primeros bits Jaja Como dicen todos XD Te sigo desde siglos Y al fin me pude suscribir Con mi propio dinero Yo no le rego a mi mamá Como otros Te quiero un chingo Me regalas un corazón coreano a mí Y a mi mamá Me la veo menor que tres Menor que tres Menor que tres Y me das tus ánimos Para poder superar este semestre Es de puro sufrimiento Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Pucha de la gavita Bueno, gracias, tío Eh... Chiqui, ¿a dónde vamos? Chiqui Park Creo que por aquí no es, eh Tengo que hacer algo Para que el ascensor funcione A ver, venga ya Me odio de todo Voy a estar focus ya Voy a estar metido en el juego Como ayer Argado por culo De hecho, me he dejado un cofre ahí Porque soy bobo Que no sé si puedo llegar a pillarlo Sí, vale, de puta madre Por aquí arriba Igual podemos acercarnos A la rueda del elevador De verdad Problema del primer mundo A ver, eh... Vale, esto lo puedo enganchar Vale, con esto Vale, esto es para tapar el agua ¿Vale? Tapar el agua Hace que gire esto Para que yo pueda subir ahí ¿Qué pasa si tapo esto? Vale, perfecto Estaba al revés Y... Vale Tengo ganas de ver Cómo va a ser el siguiente boss A ver Claro, ahora esto Lo tengo que bajar Espérate ¿Está tapando esto o el otro? Si hago esto Baja No Tengo que tapar Este de aquí Ahí está Ya, es difícil superar la batalla de Thor Para mí ha sido de las mejores Vamos De lo que llamamos de juego El lagarto ese estuvo guapo Pero... No estaba al nivel de Thor Imaginemos que Tyr se sentía atrapado en esta zona Si Odin me hubiera encerrado Y yo hubiera conseguido salir Él sería el primero en mi lista Pero antes me gustaría luchar contra cualquier otra cosa Aunque... Solo fuera para saber que todavía soy capaz Espero que haya algún dragón tocho o algo así ¿Sabes? Como en el primero Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Tiene que haber en plan un megaboss Para que yo esté feliz Vale, a ver chiqui ¿Qué pasa? Mira, tenemos aquí loot Facilito Si te quitarás del medio gordito A lo mejor podría Darle a esto Pues no Espérate A esto sí Ahora cuando bajemos ¡Pam! Engendros No sé por qué me recuerdan al chat estos El chat cuando se pone pensado Muchas gracias por hacer todo el esfuerzo Para que el juego se vea de súper bien No, no, no Tenemos mucho un besito y un corazoncito coreano Gracias Rodolfo Cofre atrás Lo de autolutear me está molando Lo voy a dejar así A lo mejor me he jodido en algún boss Y me lo tengo que quitar Pero de momento me está gustando mucho No sé de qué cofre habláis Voy a pillar la mierda esta Que estaba ahí colgandera El testículo este ¿Dónde está? Debería estar por aquí Bro Bro ¿Estoy ciego? ¿O lo he tumbado ya? En la otra sala No, no, eso no Eso no, eso no La reliquia es proporciona una habilidad especial Que se activa con L1 Círculo ¿Vale? ¿Esto estaba en el 1? Reliquia Vale Activa el día ¿La reliquia estaba en el 1, gente? ¿Otra con una modificación? ¿El cuerpo bueno? ¿Dónde está un instante? ¿Vale? Activa la habilidad con esto ¿Vale? ¿Ok? Puedo mejorarlo, eh Si me da la gana Voy a mejorar Vale, a ver ¿Funciona? Vale, dos de fuerza, eh Hostia, menos las dos que he hecho ahora, chaval No, 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 no Encima activo un mazo de rápido la mierda esta, eh Facilito Cuidado, eh Cuidado Usamos más el escudo, eh Usamos más el escudo cuando sea... Lo único malo de este escudo es que no puedo hacer parries Pero el resto está de puta madre, tío Si Sí Espérate un momento, chiqui Quiero ver si puedo subir por algún lado No creo Creo que voy a ir a otra sala, eh Yolo Antes de entrar a ese... Ya, es que me está diciendo que hay un cofre Pero ¿Dónde, tío? Estoy ciego Es que estoy buscando la manera de subir Para volver a la sala de antes Pero... No me deja engancharme a ningún sitio, ¿sabes? No estoy viendo la manera de engancharme Re... Recuerda que los elfos oscuros van a volver... Una polla No me digas eso No, por favor Mira, mientras que no me salga el boss ese del elfos oscuro Yo contento No, ni lo pienses Vamos a encontrarlo Yo contento Los elfos oscuros eran los más cabrones, eh De todos Me hicieron sufrir el uno Que flipas, tío A ver, chiqui Vale O cae ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí hay algo Estoy jodido de vida, eh O cuido esto O me muevo A ver Eh... A esto puedes hacerle... Escolfa Vale, bien Creo que estamos justo encima de donde desembarcamos con Sindri Esta mira es una espiral gigante Estamos donde al principio Vale, vale, vale O sea que podemos volver No pasa nada Sí, porque ahí está la mierda esa que no podíamos romper Vale Eh... Vale, sígueme Jefe Vale Vale Vale, pensaba que el agua este... Bueno, puedo saltar de otras formas, ¿no? Es que ya... Ayer ya con los géiseres y eso Lo que los géiseres me... Me dio miedo En plan... Me da miedo ya pasar por cualquier sitio que tenga agua, ¿sabes? Porque pienso que no me voy a dejar ¿Esto se puede abrir? Antes presidía la entrada al molino del mundo Construido por Durin, el género Los bichos esos, tío Algo tienen que hacer No tiene... No tiene sentido que haya NPCs bichos Que se pueden matar Y que no sirvan de nada, tío Estoy convencido que para algo sirve Seguro que es un logro o algo así En plan de mata 100 bichos Miniboss Tenemos ulti, ¿eh? Tenemos ira Estamos joya Cuidado que me muero Vale, voy a tirar que ya ¡Eso! Cuidado Cargamos el escudito No hay prisa Vamos a lanzar esto ¡No! Lo sé Estoy on fire, nena Estoy on fire, nena Me lo voy a pasar con un pixel, ¿eh? Me la suda Soy buenísimo Dame, dame Tú dame Ahí va ¡No! No debería haberlo usado Tendría que haberlo usado con un megaboss, ¿eh? Esto... ¡Fuck! Soy imbécil Cuidado a la derecha Bueno Vale, no Tengo que intentar no usarlo, ¿vale? Tengo que intentar no usarlo Tengo que intentar no usar eso Porque Si lo uso ahora Con el miniboss Después Con el boss tocho Seguro que sufro Así que Vamos a intentar Hacerlo sin eso, ¿vale? Ahí van las subs Hoy llegamos a mil pavos, ¿eh? No hay chance De no llegar a Los mil pavos hoy A ver A ver A ver Te había quedado un largo camino Para los 15.000 del torneo, ¿eh? Pero Yo creo que es posible Puedes comprar más piedras Solo puedes llevar una Pero puedes comprar muchas Ya, pero es eso En plan Solo puedo llevar una Tú lo has dicho Pero la cosa es Si el siguiente boss tocho Está antes de encontrarme Con el Sindir O con el otro, ¿sabes? Pues Estoy jodido Vale, vamos a cargar un poco esto Mierda Estoy jodida ¡Oh, señor! Vale Voy a lanzar esto, ¿eh? Ahí está No Eso no lo puedo esquivar Ahí está Soy Dios Soy Dios Me la sudo a quien esté detrás mía ¡Fogos al puto! Ahí está Eso me dijo ella ¡No! Vale, de puta madre Hay que usar más el escudo, ¿eh? No estoy No lo quiero usar No lo quiero usar No lo quiero usar No lo quiero usar Me da igual Ese La piedra del resucitar Es mucho más vale eso Que 25 euros, gente No me importa usarlo No me importa usarlo Easy money Tengo que usar más el escudo, ¿eh? Vale, ahí está Voy a entrar a usar la ira hasta el final, ¿vale? Hasta que le quede un cuadrado de vida Ya le he quitado uno Se acaba de hacer un DPS brutal Otro, una a la izquierda Que te me pongo las espadas Ahí está Help, help ¿Cómo coño? Un apoyo, ya está Vale, mato a los dos aquí Bien, bien, bien Bien, bien Dame, dame, dame Tú dame, tú dame Cárgame el escudo Uno, dos Bitch No Tengo casi la runa, ¿eh? Lo voy a matar con la runa Va a ser épico esto Atentos Lo podría haber Matado con una flecha Y ahorrarme 25 pavos Para ahora Creo que ya Se me ha cancelado una tarjeta Ah, no, vale, vale Ya está He estado tardando más de la cuenta Esto, ¿eh? He estado tardando más de la cuenta 8, 7, 5 Vale Venga A la Cuarta A la vencida No sé cuánto llevamos Niño Bueno, aquí tenía lo cogido Vegetta se lo pasó en un intento Vegetta lo está jugando en fácil Hostia, es que el puto fuego ese Quita mazo, tío El puto fuego ese Quita mazo, tío No he podido matar a ningún drawer con esto Pero bueno Estoy a punto de hacer el R3 Ahí está, ahí está, ahí está Uuuh No formamos de PS More dodge, more dodge Más daño, más daño, más daño Cuidado Bien Bitch Está, está, está Está, está donde Está, está donde Está, donde Está, donde Está, donde Facilito Vale Mangos que pertenecen Vale, manda un mango y una chispa del caos Nice Seis Vale Está como bizco, ¿no? Oh, shit Mi padre, ¿cuándo? Ole Oye, solo por mirar la cara a Kratos Acabamos de encontrar un ítem secreto Nice Mira, ahí hay otro Vale, platita Che, dame la plata Che, dame toda la plata Cuando hay mierdas estas es que hay... Ah, no, es fuego Es que en el mar cuando había luciérnagas de esas había luz, ¿sabes? A ver Eh, creo que es por aquí, ¿eh? Mira, como ahora me encuentre... Bueno, podría haber vuelto, la verdad Pero es que nunca se sabe eso, ¿sabes? Van para comprar la piedra de resurrección A ver, chiqui, esto está atascado, obviamente Pero sí La voz de Atreus en español a mí me gusta mucho, ¿eh? Está muy guay De Kratos, pues eso Cada uno tiene su opinión y tal Y obviamente A cada uno le gusta lo que está acostumbrado, ¿sabes? Tendremos que llegar a ella primero A ver Y es que lo mismo que con los Simpsons O sea, a todos nos gusta Nuestra versión de Homer O Homero Más Porque es A lo que estamos acostumbrados de pequeños, ¿sabes? Pero... That's life A ver Eh... ¿A dónde coño voy ahora, chiqui? ¿Por aquí? La de Española tiene la misma que Toretto Hostia, pues le pega, entonces La de Toretto en Español no me acuerdo de cómo es ahora A ver Tengo que hacer que esto acabe En la caja, a lo mejor ¡Ah! Ya, ya sé lo que tengo que hacer, chat Ya sé lo que tengo que hacer Atentos, ¿eh? No A ver, a ver Aquí no me puedo subir, ¿no? Vale A ver, a ver, a ver Tengo que A ver, todo lo que cae aquí Voy a subir aquí Si a esto Si a esto Si a esto lo cancelo O sea, hago así Gira esto Puedo ir al otro lado Y desde aquí Para que haya algo Pues no ha funcionado Tendremos que hacer algo más Aquí hay algo, ¿eh? Fuck más Esto es para volver a donde estaba ya, tío Aquí abajo tiene que haber algo, ¿eh? Help Help No entendí XD, la verdad A ver, si quito esto, ¿qué pasa? Baja la vaina loca Vale Easy Ahora A ver, el marcador me está diciendo que venga aquí What the fuck, bitch O sea, el niño lo que hace es Traer las mierdas estas que explotan, ¿vale? ¿Pero para qué coño me sirve eso si no... Si se van a la mierda? No entendí Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay que hacer Pau Pau Subo esto Y ahora voy para allá Vale, vale, vale Sencillito, sencillito Sencillito A ver Rubius, cuando lo acabes por un tuit que enfada políticos otra vez ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Hubo un tío tontísimo que me escribió en plan de... Vale, vale Que esto sea la generación de ahora Que les enurubiezca pasarse El juego No, no como era en plan de... Que esto tenga retuits Me parece increíble Eh, vale Espérate Ajá Vale, vale, vale Espérate, niño Voy a ver si aquí hay algo, ¿eh? Mira, ahí arriba hay algo para ti Eh Hijo de puta Bueno, aquí Bitch Todavía tenemos que volver a... Todavía no encontramos la tir No, estamos en ello Mira, ¿ves? Explorar siempre viene bien Con esto nos ponemos mamadísimos, gente ¡Coño! Esto es una puerta para hablar con tir Sí Sí Otra vez Vale, aquí hay loot, ¿eh? Lot Vale, aquí ya lo hemos mirado todo, ¿no? No, esta puerta creo que no hemos entrado, ¿no? O es la del boss Es la del boss Joder, menudo... Menudo lío estamos haciendo Vale, no, vamos a volver Vamos a volver Era porque tenían más retuits que él Sí, no El político ese se enfadó Porque yo puse en plan de... La absoluta leyenda del game Y se va a dormir o algo así Y el tío dijo... Que esto tenga más retuits Que temas serios de no sé qué No sé cuánto Y es como... Shut the fuck up, bitch Me he pasado God of War En modo Dios de la guerra Suck my dick Get good Obviamente lo que le puse Se lo puse de manera irónica ¿Sabes? En plan de... Le dije algo como... Si tú te lo pasaras En modo Dios de la guerra También tendrías retuits o algo así No sé qué puse, pero... Hubo gente que se enfadó Por eso también La gente se enfada Mucho Es tuite What do you expect? Uf ¿El qué, chiqui? Help 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 Vale, facilito Espérate, vamos a ver si hay algo aquí Aquí... Esto no se puede bajar, ¿eh? Esto se va para luego Aquí tampoco se puede subir Así que solo hay un camino A no ser... Sí, solo hay un camino Solo hay un camino La parte del trailer Hostias, no... No, 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 no Los Einerhard Los Einerhard pueden infligir Bifrost en la barra de salud El Bifrost se cura con el tiempo Pero los golpes siguientes Pueden detonarlo A infligir daño adicional Fuck Cuidado Bueno, no puedo defender Hostia, no, no, no Aunque me defienda Me hace efecto Bifrost, ¿eh? Me cago en la puta que parió Y no lo doy Tócate la polla Nada, no son bosses, ¿eh? Son facilitos Son facilitos, gente Ah, pero que vienen más Tócate la polla Holy man Eh, necesito esto Bien ¡No! ¡Uf! Me ha dado, ¿eh? Me ha dado el calor Ha tenido la audacia De darme el calor ¡No! ¡No! Vale, he aprendido a hacer una cosa, ¿eh? Ayer he aprendido a hacer una cosa Esto Los va congelando poco a poco Y si los congelas Es que no hay ¡Cisucristo! ¡Mira, mira, mira! Bueno, por alguna razón ¡Poño! Espérate, me voy a callar, me voy a callar Me voy a callar que se me lía, ¿eh? Me acaba de llamar negra Vale, fácil No, chat Yo ayer contra bosses Hacía esto Les lanzaba esto Y les congelaba Pero por alguna razón con estos A lo mejor son, yo que sé Amigos de la nieve O algo así, ¿sabes? Y por eso no puedo hacérselo En plan, no tardo más Pero... Que no te llaman más viejo Demuestra que no eres un viejo Inútil Tienes que agarrarlo todo el rato Sí, pero Con los bosses creo que es más efectivo Que con los NPCs De dos hostias así ¡Tir! Amigo ¿Qué truco es este, Odín? ¿Ahora qué? Estás jugando conmigo No estamos con Odín Somos de los buenos ¿Qué truco es este Este es el dios de la guerra. Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Has venido a por mí? Sí. Me encanta Mimir, tío. Es el mejor personaje. Que no, que no está muerto, por Dios. Otro esquizofónico más a la lista, macho. Otro más. Necesitamos. Voy a irse culo. Pero bueno. Pero bueno. Me han dejado solo, ¿eh? Me han dejado solo. Oh, no, no, no. Nista, nista. No, ok. No hay nistas que valgan aquí. Cuidado, ¿eh? Cargamos un poco el escudo y ahora empezamos a hacer full DPS. Cuidado con el Bifrost. Ahí está. Barabim. Barabam. Barabum. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Cero hits, ¿eh? Cero hits, gente. Atentos. Coño. Un hit, gente. Estoy spameando las flechas cuando no las tengo, tío. Ahí está. No me gusta que no puedas cambiar de arma, tío, cuando tienes el escudo puesto. Ah, sí que puedes. Pues antes no me dejaba. No me gusta. Ahí está. Facilito. Facilito con vida. Vale. Ah, me puse una cosa ayer en opciones que hace que pueda rodar solo con un click del X en vez de dos, ¿sabes? Para que se parezca más al Dark Souls. Me gusta mucho eso, mira. Hago solo una vez X y ya rueda, tío. Eso es God. Oh, flanco izquierdo. Flanco izquierdo. Por la espalda, tío. Por la espalda, sí que pueden. Pero por la cara no, tío. Pero la tengo que pagar. Ya se me olvida, tío. Es que soy tan bueno que se me olvida, tío. Esas no son mías, ¿eh? Mac Rubén, gracias. Eh, se llama como yo, gente. Si... Debería contar, ¿no? En plan, yo ya no tendría que pagar estas. En teoría. Grande Mac Rubén. Se produjo un error temporal. No se evitaron... Debitaron. Fondos de tu cuenta. Vuelve a intentarlo. Pagar ahora. Ahora sí, joder. Ya me está empezando a dar miedo esto, ¿eh? Ya me está empezando a dar miedo esto, gente. Uy, no. Novecientos. Voy a poner ya mil. Ahí está. Venga, ruad tu mil pavos, gente. Ruad tu mil euritos. Cuidado. O sea, me ponen Bifrost, pero no me hacen daño, ¿eh? Con el escudo. O sea, están ahí esos. No, estás cubierto de Bifrost. Por la derecha, hermano. Fácil. ¿Sabíais que Bifrost en noruego significa cum? Eh, ¿por dónde voy? Ah, por aquí arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, mi mil. Tío, deberían de hacer un spin-off. Un juego spin-off de mi mil, tío. Sería juego del año, ¿eh? Buah, es que no me hace falta ni usar la mierda de esta, ¿eh? Too easy for me, man. ¡Hostias! Me cerró la boca ese hippie, ¿eh? No, ¿qué es eso? Me han dejado un pixel, ¿eh? Necesito vida. Necesito vida ya. Necesito vida, ¿eh? Como haya un boss fight ahora y no tenga vida, me voy a cagar en todo. Vale, bien. La ira es que sé que va a haber un boss dentro de poco. No la quiero usar. Tire es titi, tío. Dejadme en paz. Tire, escucha. Te juro que no hemos venido a hacerte daño. Lo que queremos es llevarte a algún sitio donde estés a salvo de Odín. Piedad. Este es mi padre. Ayudamos a la gente. Yo no debo estar aquí, por favor. Cuando se enfada es peor. ¡Madre! Esquizofrénico perdido. Da miedo así, ¿eh? Es una gente, ¿eh? O lo parece. De momento. Vale. ¡Oh! Yo... Yo escapé porque algunas veces no distingo lo que es real. Algunas veces las cosas... No pasa nada, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Vosotros también le oís? Es literalmente yo en Carverance, tío. Confirmadísimo ya que... Full esquizofrenia, tío. Vale, la puerta. Sí. ¿Tenéis nombres por los que te va a llamaros? Me llamo Atreus. Ya conoces a Mini. Y este es mi padre. Gratos. Sí, soy. ¿Cómo es que el hijo de un espartano defiende a los... Este, de aquí parece que hay algo, ¿eh? Mi madre fue la última gigante de Midrath. Lauce. Es la madre. Gracias. Recuerdo ese nombre. También intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alfheim. Alfheim. Ferencias. Iba a decir algo, pero... Aquí se iba a enfadar. ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Dejadme eso a mí. Es lo mínimo que puedo hacer. Mira, ahí delante tenemos a Maximus y a Rubius. No, a Alex y a Rubius yendo a México. Ahí están. Qué monos. Esto me da que va a ser un boss, ¿eh? Lo del ascensor me está recordando... Al Godobar 1. Al 4. Voy a dejar que Mimir hable con él. Cara a cara. Ahí. ¡Cofre! Hay un salizo rocoso un poco más allá. Tus ojos agradecerán la sombra. Venga. Has dicho que se acerca el Ragnarok. No sé. Maldú está muerto. Odín no envió la seguida. En plan, no hace nada. Odín no envió la seguida. Odín no envió la seguida. Entonces se encontró con Kratos. El caso es que prometí llevar a estos dos al pico más alto de los reinos y me cortaban la cabeza y convencí a la Freya para que volviera. Hablabas de Maldúr. Pues justo a eso iba. No se trataba solo de andar matando. Eh, hemos vuelto a los humedales. Qué bonito se ve, ¿eh? O sea, ya me he acostumbrado como a los gráficos, pero cuando salgo fuera y veo el sol y el agua y el cielo y todo, tío, es que mira esto. Loco. Mira qué preciosidad, tío. Este cielo parece real, tío. Esas nubes son más esponjosas que mi futuro. Voy a dejar el hacha ahí. Me cansé del hacha. Voy a ir solo con esto. O sea, me tiro media hora sin coger el hacha y después vemos en plan cuánto tardo en... cuánto tarda en volver. Hostias, vale. Pues a lo mejor no era el momento, ¿eh? Cuidado, es detrás de ti. ¡No! Facilito. Facilito. Joder, implacable, ¿eh? Esto es lo que me dan. ¡Mierda! ¡Uy, uy, 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 uy! Necesito vida, ¿eh? Urgentemente. Urgentemente. Hostia, son 200. Aquí muero, ¿eh? Holy man. ¡No, te vas a coger! YOLO. Todos quieren. Vale, bien, bien, bien. Seguro la jugada esa, ¿eh? Ven aquí, cabrón. Bitch. Facilito. Hay que irse antes de que ataquen las criaturas. Debiste coger la lanza para defenderte. ¿Esto para dónde lo puedo tirar? ¿Esto para dónde lo puedo tirar? Curado de toda violencia. Pero eres el dios de la guerra. Hace tiempo que dejé eso atrás. ¿Hacia adelante? ¿Hacia adelante? ¡Op! ¡Op! Vida. Más vida que mi tío. Que toca un poco la gaitán. ¿Dónde coño puedo tirar esto, tío? No hay nada, ¿no? En plan que se rompa. Ah, era para los enemigos. Ni falta me hace, gente. Facilito. Vale, ok. Me ha obligado a coger el hacha, ¿eh? Pero tenemos que hacer eso luego en el siguiente mapa. Antes de seguir, decidme la verdad. ¿Qué es lo que queréis de mí? Sí, habláis del Ragnarok. ¿Es el dios de la guerra al que buscáis? ¿El tir que necesitáis? Atreus. Pues... Perdonadme. Os agradezco que me hayáis liberado, pero... Pero si lo que pretendéis es que os siga la guerra... O peor, si queréis que os lidere... Podéis matarme. Hombre, tampoco se ha exagerado. Por Dios. Porque yo ya no lucho. Bueno, eso ya lo veremos. El daño está ya hecho. Nadie va a matarte. Puro dramas, ¿no? Mejor eso que vivir para ver el Ragnarok. No buscamos la guerra. Solo queremos algunas respuestas. Es que no sé cómo ayudaros. No importa. Los gigantes confiaban en ti. Ese es el tir que necesitamos. Te necesitamos a ti. Dios cuando se levanta, tío. Impone, ¿eh? Solo necesito dormir bien una noche. Y también algo de comida. Bueno. Eso, otro grupo es. Te reservamos un... Una habitación en el Ritz. Cinco estrellas. Hermano, quizá te gustaría terminar la historia. Los hijos de Thor nos atacaron. Los matamos. ¡Bum! Valdun intentó matar a Freya. Y la maté. ¡Bum! Pero no has contado cómo luchamos y liberamos a las Valkirias. Ni lo de que ya no había gigantes. O me llamaban Loki. Ni tampoco lo de los santuarios. ¿Llegando los gigantes? Cuando llegamos a Jotunheim. Estaban todos... Muertos. ¿Muertos? ¿Creéis que Odín? No lo sabemos. Creo que nos marchamos de aquí en el momento justo. ¡Hala! ¿Qué son esas cosas? Eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿De vueltos de Asgard? Imagino que los Saint-Geriar querrán investigar mi desaparición a fondo. ¡No! ¡No! ¡Más rápido! ¿Utilizan el cielo para viajar entre los reinos? Odín tiene truco bajo la manga que ni hemos osado considerar. Están descediendo sobre Nide-Bolière. ¿Los enanos estarán a salvo? No tenemos tiempo de preocuparnos por eso. Debemos irnos. ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Cole, cole, 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 cole! Eh... ¡Hostias! Vale. Y el bronce completado. Ablancha, coño. Cuidado, hermano. Estás cubierto de bike. ¡Mírale cómo se cubre, tío, el cabrón! ¡Oye, ayudo un poco! No quiero luchar, no quiero luchar. ¿Ya está? Vale, solo era uno, ¿eh? Corre, 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 corre. Espérate. Voy a ver si hay algo de loot aquí primero, ¿eh? Importante. ¡Oh! No, aquí no puedo ir sin la barca. Esto es donde estábamos al principio con el niño, ¿eh? O sea que ya todo esto debería estar looteado. O sea, esto era donde entramos la primera vez a este mundo. A esta región. ¡Oh! Iggdrasil. ¡Cuánto tiempo! Había olvidado lo hermoso que es. ¡Oh! ¡Dios! ¿Y en tus viajes oíste alguna vez hablar a los gigantes sobre Loki? Lo siento, pero no me suena ese nombre. Los gigantes son... Eran... Gente muy reservada. Tiene sentido. Quizá cuando descanse... Estaba por culo. Espérate, voy a esperar un rato. A que caiga más el hacha. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Me acabo de ir sin el hacha? Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar. Claro, cómo no. Bueno, algo podremos apañar. Adelante, por favor. Eh... Ahora vamos. ¿Qué me haces? ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo que ahora vamos? ¿A lo que me quieres decir, muchacho? Oye, ahora has visto mi hacha, ¿no? Espérate, voy a intentar llamarla. ¡Ah! Literalmente injugable. No es realista. Debería haber tardado cinco años. ¿Podemos hablar... ...de lo que vamos a hacer? Tenemos muchas cosas en que pensar. Mañana hablamos. Ah. Vale. Por la mañana. Calma. Calma. ¡Dios, qué enano es! Mucho mejor, gracias. Masajes de nórdicos. Descansa, Tyr. Yo me voy a dormir. Mañana será un gran día. A ver, Tyr. Parece que tengo una promesa que cumplir. Vamos a acomodarte, ¿de acuerdo? Sígueme, por favor. ¡Eh! Echa un ojo a lo que tenemos por aquí. Seguro que no interrumpimos nada. Nope. La verdad es que no. A ver, si hubiese sabido esto, me hubiese gastado el... ...el objeto este raro. Hay algo... Vale, voy a vender todo. ¿Cuánto dinero? Tengo 4.000, ¿eh, gente? Creo que podemos ponernos mamadísimos ahora. Oye, ¿puedo ir a hablar con Atreus ahora? En plan de... ...hijo. Sé que no soy un buen padre, pero... Armadura de muñeca. ¿Puedo mejorarla? Sí, la de muñeca la puedo mejorar. ¿Puedo subir mi fuerza? A ver, me estoy chetando, ¿eh? Bastante. Me estoy chetando bastante. ¿La armadura de pecho también? No, me hace falta hierro forjado para eso. Ok. ¿El hacha lo puedo mejorar? No. Me hace falta cuero sin curtir para esto. Spas del caos. Me falta... Vale, me falta cuero. Cuero. Y depósitos de escoria. ¡Ocho! ¡Holy man! A ver, lo iré consiguiendo poco a poco, supongo. Eh, Atreus, ¿dónde está durmiendo? Me da pena, hombre. Voy a ser un buen padre, ¿vale? Voy a tomar la decisión de ser un buen padre. ¿Está aquí Atreus? No. ¿Atreus? ¿Hijo? Ah, es verdad, el cofre de True. ¿Hijo? ¿Estás aquí? ¿Hijo? Creo que ya no hay chance, ¿eh? Restos de bestia. ¡Once! Creo que eso no me sirve de mucho, la verdad. Oye, mi hijo... Puede que duerma esta noche. Dormir de verdad. Como un hombre libre. Sin la mirada del Padre Supremo sobre mí. Pues venga, que descanses. Necesitas melatonina o algo o leche, tú me avisas, ¿vale? Vale, creo que elijo ya F. Soy el peor padre en el mundo, macho. Soy el peor padre en el mundo. En fin. ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando... Que quiero que las cosas sean como antes. Bueno. A mí me gustaría volver a trepar un árbol. Pero ya no es posible. Tío, es que es el mejor, tío. El puto vivir. No me jodas. Ojalá Trevs no fuese tan... ...inquieto. Me preocupan mucho. Lo sé, hermano. Pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro. El chico quiere aprender a base de cometer errores. Y odio decirlo, pero Tyr podría ser uno de ellos. Nunca he visto a un hombre tan destrozado. Su dolor es reciente. Tú esperas demasiado. Sí. Fiza. Lástima que Freya aún quiera matarte. Creo que nos vendría bien como aliada. ¿Eso no es posible? No. Supongo que no. No te duermes. ¡Ah! No puedes aparecer así. Hay algo que tengo que hacer en Midgar. ¿Cómo? ¿Sin mí? Creí que éramos compañeros. Lo somos, pero... No estaba seguro de que quisieras venir. Voy a visitar... ...a una vieja amiga. Aunque quizás sea mejor no hacerlo... ...teniendo en cuenta que está decidida a matarte. No lo haría. ¿A Freya? Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente. De verdad. Y quiero que continúes haciéndolo. Pero para ello no tienen que matarte. ¡Oh! La que te cuento, sí. Pero la necesitamos. Habrá que arriesgarse. ¿Seguro? No lo hagas. Pero vamos a controlar el niño. Sí. ¿Puedo proponer una alternativa? Vale. ¿Puedo proponer una alternativa? Una mucho menos arriesgada, pero que podría daros alguna respuesta. ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo. Un amigo gigante. ¿Jormungan? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo visitamos? Os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar. Así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir. Entonces, ¿sabes dónde vive Freya? No, no. O sea, sí, pero... Mira, hablemos primero con la serpiente y yo nos llevaré a ver a Freya. ¿Qué os parece? De puta madre. Vale, vale, nice. O sea, que controlamos ahora al niño. Holy. A ver. Entra el acceso místico, ¿ok? Si controlamos al niño... Uf. Me da mala espina esto, ¿eh? Estoy pensando cosas, gente. Estoy pensando cosas que no me gustan. Te alegro de que trajeras la llave de Idrassi. Parece que yo salí sin la mía. Eh. ¿Tan rápido te cansas de tener invitado? ¿Cómo? No. Oh, qué guapo el escudo. Me necesito tomar el aire. Nada más. Pues, espero que te guste el frío. Doctor, extrañísimo, ¿eh? ¿Se nos unirá también tu amiguito peludo? Soy Wong. No, se me olvidó decírtelo. Fenrirá muerto. ¿En serio me voy a ir a jugar solo? En plan... Hostia, corre rápido, ¿eh, cabrón? Corre rápido. Muy bien. Gracias. Te daría un abrazo, pero... ¿Para qué seguir traumatizándonos? Doctor Loki. Suéltalo. No me deja soltar la flecha. Bueno, jefe, nos vemos, ¿vale? Hostia, pero... ¿Va a ser ahora full gameplay de arco o qué? Qué guay, tío. El lobby del primero. Me encanta este sitio. Jormundinger, o como se llame... Jormundungur... Era la serpiente, ¿no? Ah. Es verdad que me han dado más experiencia para el niño también, ¿eh? O sea, que ahora me tendré que subir habilidades de Jormundgander. Bueno. Qué pringao. ¿A ver las habilidades? Coño. Habilidad del arco. Descarga punzante. Lanzo un único disparo de varias flechas a la vez que impacta con violencia. Vale. Hostia, pero gameplay de niño ahora, ¿en serio? Nistea, Rubius. Nistea. Tengo que nistear. Simulador de nisteo, ¿eh? Pero no me deja subir de nivel esto. Espérate, las habilidades... Vamos a ver... 2000, coño. Ok. A ver... Arquería. Presión del campo. Esto comprado, comprado. Pero... Ah, vale. Estas son las habilidades del niño. Las explosiones sónicas causadas por Atreus tienen un área de efecto mayor. A ver... Mientras sprintas, pulsa R1 para realizar un ataque con salto. Vale, esto está god. Pero ataco con el arco, en plan... Con un trozo de madera. ¿Qué cojones voy a hacer con eso? Ante pulsado... Vale, tiene como las mismas habilidades que gregatos, ¿eh? Más o menos. Son muy parecidas. Mantén pulsado R1 para hacer tropezar a un enemigo y golpearlo. Vale. Esto está guay, ¿eh? Sigue manteniendo R1 para infligir mucho daño... No, mucho aturdimiento al extender la duración de la paliza. Ok. Pau, pau. Pau, pau, pau. Vale, este me renta. Voy a ver qué tal voy con esto y luego gastamos más. A ver, jefe. Por aquí, ¿no? El dios de la madera. Eh... Dereta. Dereta, escolta. Vamos por aquí. Vale. Camino bloqueado. Me sirve. Where do I go now, bitch? Baja, chiqui, baja. Por aquí, por aquí, por aquí. Eh... Por aquí, por aquí, por aquí. ¿De qué es la puerta? Esta, pero... Ah, vale. Nista, 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 nista. Vale, 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 vale. No sé por qué, coño. Ya, vengo de ahí. Soy tonto. A ver, y... Es un poco raro atacar con el arco, ¿no? En plan, no sé. Sí, pero perdí el control. Freya conoce la magia mejor que nadie. Eh, eh. Bien. Lo haremos a tu modo, sí. Una enorme serpiente venenosa para el mundo más segura. Venenito. ¿Y todo el loot que consiga ahora me ha servido para Kratos? Supongo que sí, ¿no? Coño, mira, todo ese cuero me viene de puta madre. Y 200 de plata, ¿eh? Que no es un moco de pavo. L2, R1, para usar flechas normales. Vale. Ilimitadas. ¿Y las otras son limitadas? Sí, vale, y se van cargando. Hostia, ¿se lo cargo en plan a tope? Vale, sigue quitando dos. Vale, o sea, para usar esto... Ajá. Quiero que diga Nista, por favor. Di Nista. Dilo. Dilo, cabrón. ¡Oh! Ok. No, pero quiero que diga Nista. Di Nista o me voy, ¿eh? Nada, literalmente injugable. Voy a pedir reembolso. Si no dice Nista. No lo hice. A ver. Esto hay que quemarlo, ¿eh? Estamos bloqueados. ¿Cómo ha acabado aquí el brazo de la estatua de ti? Busco un modo de pasar y te lo cuento. Me ocupo. Mmm. Oh. Factura enana. Mmm. Por aquí no se puede, ¿eh? Necesito algo que queme. Y claro, no tengo las espadas de Kratos. Así que va a ser por aquí. Me da mi... Quizá con algo de ayuda. No me mires. Mmm. ¿No puedo agacharme? A ver. Agachándote por ahí cabes. Pero bueno. Eres un poco dramas. Vale, a ver. Por aquí también quepo. En plan... Ah, vale, vale. Lo veo. Pues F. Espera, deja que mire. Tal vez necesite un ángulo distinto. Mmm, ángulo distinto, ¿eh? Vale, lo voy a rodear. ¿Eh? Vale, aquí. Ahí. ¡Ah! ¿Ves la piedra sólida desde donde estás? Y el brazo de ti. Pero los arbustos yo no los puedo hacer. O sea... No. No hay manera, ¿eh? Esto será para volver aquí con Kratos o algo me da a mí. Por el otro lado tampoco me deja pasar, ¿sabes? ¿Pero puede volver a suceder un ataque repentino de un oso descontrolado? No lo sé. Buf, primeros enemigos, ¿eh? Tenemos compañía. Como muera es la culpa de Atreus, ¿eh? No son mis skills. Aviso. Aviso. Me gusta tu forma de pensar. Bueno, vamos allá. Voy a probarlo del... Darle la X. A ver. Ah, vale. El escudo no sirve absolutamente de nada. Perfecto. Oh, vale, vale. Lo he conseguido. Ah, esto solo es el primero, ¿eh? Vale, vale. Hostia, eso. Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Se defiende. Se defiende, se defiende. Será un parry a lo mejor esto, ¿eh? Oh. Toma, sucio montón de piedras. No me toques. A ver, Sindri. Qué dureza. No sé si se recuperará. Vale, de acuerdo. Y alfa. Es que alfa. Dinista, cabrón. Dinista, te juro que me voy, ¿eh? Te juro que me voy. Hostia, cargo mazo rápido esta mierda, ¿eh? Le podría dar, pero... Quiero ver si dice lista. Dilo tuyo, cabrón. Dilo tuyo, cabrón. Vale, redres. ¡Ah! ¡Uh! Nasty bombastic. Coño. Suelta por las hostias, ¿eh? El chaval. El chavalote. ¿Cómo coño hago que esto se quede, tío? A lo mejor atrayendo sexualmente a este tío aquí puedo... A ver. Ven. 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 No, el gilipollas este lleva fuego, ¿eh? Ahí está. Ah, pues no. Gracias por sacrificar tantas cosas de tu bolsa de trucos. Estaba claro que necesitabas ayuda. Ah, pues vale. Es verdad, es un niño. No, pero... Chat, chat, chat. Me refería... O sea, yo cuando hablo digo estas cosas... Me refiero desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi pof. Desde mi pof. Desde mi pof. Yo soy el que está atrayendo a la criatura. Yo. 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 ¿Puedes lanzar algo aquí? Sindir. Eres inútil. Te he visto con una... Hijo de puta Ya esta, vamonos ¿Por qué te preocupas hoy tanto? Tengo que cuidar a las personas que me importan En pedir que les pasen cosas malas Freya no me mataría Y es probable que Jormungar ni siquiera esté aquí Además, le caigo bien Solo me ha devorado una vez Porra, si no he conseguido borrar eso de mi memoria Es verdad que nos metimos en el cuerpo de Jormungar En el primer juego Eso era la polla cuando nos metemos en el interior Vemos ahí las tripas y todo Era como por el final del juego más o menos Ya eres tendencia Siempre soy tendencia Yor Mu Te Um Sen Um Claro, lo más normal Te viene Ostia Estaba descansando las montañas Dios Vamos 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 Madre mía Somos colegas No me va a hacer nada malo Somos bros No me va a hacer nada malo Holi Lu-ki-ya Fim-bu-la-kata Le-ki-ya-feri-ir Decía que me lo he jugado en inglés Bosque de hierro ¿Qué es eso? Eres mala persona, perdona Bea Era bromita Gran charla Bosque de hierro ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa Vamos, vamos ya Lo-ki-ya-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a La puerta está helada, tal vez pueda ¿Cómo coño aguantáis? ¡Es un puto trozo de madera! ¡Cabrón! Es madera mágica de no sé qué ¡Me la suda! ¡Sigue siendo madera! Ah, vale, no puede. Vale, vale, vale Si llega a poder hacer eso, ya me voy Te juro que me voy, me levanto y me voy Pero no ha podido Eh, chiqui What is the plan? ¿Puedes hacer un consejo de las Valkyrias y esperar que Freya esté de buenas? Bueno, ahora que sé dónde está Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer ¡Joder! No le digas a Brock lo del taco Hola Rubius, rata noruega Leyenda absoluta del gaming hispano Como te guste que te llamen Si, soy ¿Tú también eres noruego? ¿Puedes hablar con ese lagarto? Ya, ya que es la cámara en la garten Ah, ah No, no Cuidado Tú corre No pares No pares No pares Por nada del mundo no pares Segurísimo Mierda Vale, esto está muy guay porque me carga súper rápido lo del R3, eh Jesucristo eso, gente Ya Uy, qué cara de panoli tiene aquí, ¿no? Vamos, jefe No me toques la po-ya No le he quitado nada con el R2, ¿en serio? Bro Vale, facilito Cuidado, cuidado, cuidado Estoy a un jodido pixel, eh Vale, él también Ya han sido emociones suficientes para un solo día Increíble ¿Por qué poco? ¿Qué pasó con Kratos? Murió Ay, madre Y ahora estamos buscando al nuevo Kratos ¿Y si esto es una señal? Venga, hombre Yo te cojo Te prometo que esta vez no te suelto Pues... Bien Pues salta entre los reinos Kratos está muerto Muerto de ganas de darle una paliza a su hijo por haberse escapado ¡Tu tienda! Vale Venga, de puta madre Oye, ¿qué pasó con la mascotita esa que tenían los hermanos enanos, tío? Serían como un perro gordo En el 1 Vale, madera No era un perro, era como una cabra enorme, gorda Me hace sentir valiente ¿Vale? Se lo comieron ¿Es eso tan malo? No me acordaba de eso ¿Puedes convencer a Freya de algo? Sí Lo es He de intentarlo A ver ¡Dale la vasita de aceite! Ya, ya Sí, sí Tú, espérate Ahí está Facilito Creo que han puesto el gameplay de Atreus más fácil Por el tema de eso, ¿sabes? De que te cambia de personaje Y, claro, la gente dice ¿Pero cómo es posible? Y lo han puesto más fácil por eso Remata con un potente ataque fuerte Al final de una combinación de ataques Rápidos, pulsa R1, 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 R1 R2, R2, R2 A ver Pau, 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 pau ¡Dios! Eso está guapo, ¿eh? A ver, ¿qué más hay? Pulsa R2 para... Vale Es que... Vale Vale, eso está bien, ¿eh? Eso está bien Cuesta 500 A ver, ¿qué hay aquí? Las expresiones... Vale Vale poco más, ¿eh? Tengo que acostumbrarme después a usar estas cosas Porque al final No me has acabado usando nunca Brock dice que hay gente que funciona mejor en el caos Pues tiene razón ¿Por qué crees que eso es aplicable a ti? Hablamos de la vida y la muerte Y esto es el Ragnarok Sí No podemos hacer nada y no tenemos opciones Vivir Vivir es una opción Nah Es mejor esto Chao Bien Y ahora ¿Cómo se llega al consejo? Mientras siga subiendo y avanzando Somos véroes B parts ¡Lanbre位 Suena bien Mi nombreaje Herria Hey Bryan Yo te perdimos Yo te perdimos Luis Eras Yo te perdimos Euron Playa Herte til deg Ska drepe den Motherfucker Se for detta Jävla hore Oh ja 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 Dette es så lento Easy Ganske easy Cuidado Cuidado Ostias Se me lía eh Se me lía Son demasiados Gorda Uta Cuidado Oh Vale Eso está Oh Vale 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 Todavía no me han matado eh Siendo atribus Facilito Estupendo Más piedra sónica Eh Aquí Vale No hay nada Para explotar aquí eh Ah Ah Aquí Loqueado Primero tengo que destruir Esta pieza sónica Vale Y eso lo hacemos Como Ah claro Solo necesito un ángulo distinto Para la piedra sónica Mmm Claro 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 Mmm Vale Claro Mmm Vale Ah Vale Ah Claro Vale Vale Fácil Un pixel Gorda Uta Gorda puta Vamos Pow bitch Fácilito Y vida Si padre me diera ahora Como se pondría Eh Como coño pillo eso tío Como voy a fiarme de ti si mientes Como cojones pillo eso tío Bueno Razón no le falta Hola Rubius Hoy es mi cumple Me podrías felicitar Te sigo desde 2015 Y gracias por todo lo que me has ayudado Consigues que se me quite la ansiedad Gracias por haberme ayudado En mis peores momentos Aunque sea desde tu silla Rubart Y me dedicas un corazón coreano A mi hermano A mi madre Y a mi hermano Rubart A mi hermano A mi madre A mi abuela Carlos Un abrazo tío Muchas gracias Voy a estar ahí Cuidado Casi si transforma el cabrón Casi si hace la de transformers No ¿Quién hay aquí? No De la que me he salvado Chaval Estoy a nada Bro Claro Este no tiene la piedra de resurrección Ni la iba a usar De todas formas Vale Primera muerte con Atreus Facilito 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 Pau 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 Pagar ahora Nos estamos acercando Nos estamos acercando A los cuatro dígitos Uy Uy Yo después de Yo después de Media hora En modo Dios de la guerra A ver 925 Visas Visas Ah que me tienen que mandar un código ¿Qué? Ah pues no Ahí está Es que vale Tengo que encargarme de matar a los que están lejos primero Porque si no Esos cabrones siempre Mira ahí está Voy a dar un headshot Es fácil Es fácil Es fácil Este tío Si le doy todo el rato Headshots Vamos ahí está Vale vale Ya está El resto es fácil Vale Ese ataque es un Jesucristo Lo empujo Lo empujo Lo empujo Bueno Vale El otro arriba ahora Cuidado Hay que aprovechar esto Vale Un solo gorda puta Ahí está Vale Bien Le daba esto Pero me renta Me renta Me renta Coño Voy a intentar hacer el parry perfecto Atentos No Atentos Uh Eso está guapo O sea Si hago El esquive Ah Vale vale Este lo he desbloqueado Ahora Hago así Hago así Ahora me sale No Facilito Vale Este lo puedo empujar Venga Tu casa Crack Ese está muerto Modo Tieso Debo seguir subiendo ¿Qué haría mamá? ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me lo dices? Eh ¿Hay que bajar? ¿For real? Será por aquí ¿no? ¿Há? Ahora hay que subir Hola Uh Nice Oh Un gato A ver Coño Hostia No Me acuerdo de estos cabrones Estaban en el uno Estaban en el uno Estaban en el uno Estaban en el uno de estos X ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un saludo desde Mosca Gracias por el live Si Si que es Te voy a dejar de verlo O sea que ahora van a empezar a venir enemigos antiguos Ok En plan los elfos como los elfos oscuros Toquen con el niño Estoy jodido eh Os lo digo Os lo digo Porque no puedo No me deja apuntar a este tío Ahí Vale Facilito Esto son fáciles Si cargo esto bien Y hago así ahora No me puedo acercar No me puedo acercar No me puedo acercar No me puedo permitir Este es azul Este es shiny ¿Por qué este es shiny? Tipo me la pija A ver si me he dejado algo aquí atrás Un segundo Hay un campamento eh Campamento de gordos Vamos para allá Grater está muerto Muerto de ganas de despertarse Y ver dónde está Dreyfus Hostia se tiene escudo eh Vale 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 Uh esto se Hostia ¿Por qué le he tanqueado tanto tío? ¿Por qué cojones le he tanqueado tanto tío? How the fuck How the fuck Me está pidiendo Twitch que meta la tarjeta de crédito otra vez Uy problemitas Tarjetas de crédito Si 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 Hostias Espérate Debo meter el código Lioco Vale este no es Perdonadme chicos Tengo que sacar una de las Cuatro tarjetas que tengo Un segundo Vale este es el código Lioco Aquí a ver Creo que ya me pide que cambie de tarjeta eh Ya se me ha cancelado Paypal Y una tarjeta Me queda ahora mismo solo Una tarjeta creo Eh ¿Quieres guardar la tarjeta de crédito en Google? No gracias Que me roban Vale la se ha regalado ya ¿no? Si Vale pues ahí está 950 gente 950 Pounds Ahí está Había Un pinche mamahuevo Cofre detrás mía Super especial y grande ¿Dónde? Ah ¿Y cómo coño llego ahí? Ahí no puedo llegar Stop smoking crack Ahí no puedo llegar Todavía Ah No No hay manera No hay manera No Eso será más Adelante Vale a ver Se van a despertar todos estos hijos de puta ¿Vale? Vamos a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Mientras esquivas mantén pulsado L hacia atrás y pulsa R1 para saltar hacia atrás Vale Mientras sprintes pulsa R Vale Mantén pulsado R1 para hacer que tropieze Vale Facilito Facilito todo Facilito todo Venga Vamos a hacer que tropiece este cabrón Ahí está Es el ataque bueno Es el ataque bueno Hostia puta Venga Humillado Humillado.com Venga Puta casa crack Vale Se complica Voy a joderle a este Vale Bien Ataba por culo De puta madre Dios Facilito Hum Hum Sherpa Cuidado Hostia como se ha lanzado ¿No? Wow ¿Ves esos movimientos prohibidos? Mira Mira Wow 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 El último baile El último baile ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Hum Toma Toma Coño Humillados 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 De nuevo humillados Para la leyenda del gaming Creo Por ahí coñas Creo que me van a dar Creo que me van a dar Algún ataque explosivo Para romper todas estas mierdas ¿Sabes? En cero coma ¿Por qué no tiene sentido? En plan Esto literal es imposible Ah, no sé Ah También es una posibilidad Buenas Buenas Ahí no puedo subir ¿No? Humillados Este no No Mierda Hostia Esa mierda quita mucho Pero lo bueno es que mueren Lo bueno No, pero Animal de gran ¿Qué haces apuntando los pies? Pero ¿Qué coño es este sistema apuntado? ¡Ja! Le voy a explotar, tío Le voy a humillar completamente Sí, macho Sabe Dogear a la perfección Tócame la polla Venga, tonto Aprende Aprende la leyenda del gaming, crack Venga Un saludo Un saludito Ahí está Ahora sí, ¿no, cabrón? Ahora sí Me ha dado que no explotarla Skalfa 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 ¿Qué puede significar en noruego, tío? En nórdico Shell Significa Se escribe Skiel Y significa Escudo Que es como shell En inglés, ¿sabes? Sí ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo? Vale, puedo Uh, menudo aim Cuando te pasa Joder, no me deja atacarle, tío Ojalá poder atacarle Y que reaccionara ¿Sabes? En plan de ¿Qué haces, estúpido? Me voy a acabar el boss ahora, ¿eh? Esto tiene más pinta de boss Que mis tetas Si es un amplio espacio Va a ser un boss ¿Qué es que no puedo visitar A una vieja amiga? No hay problema, ¿no? A ver, que sea responsable De la muerte de tu hijo No significa que Clueles Vale, sí Tal vez no convenga Mencionar ese asunto Sí, no ¿Qué hay, Freya? Sí ¿Por qué llevo esto al cuello? La punta de fecha Que mató a tu hijo Es una excelente pregunta Estoy muerto Vamos un momento, chat Voy a chequear una cosa En la capturadora Un segundo A ver Es verdad que en el OBS No lo veo tan fluido Como lo estoy viendo yo Pero no sé por qué es Porque está A 60 FPS Está bien Grabación Su puta madre Formato 1080 60 FPS Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Streamlink También abre tu record Clean video En audio En capture En audio En audio En audio Streamlink ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿y si hago así? A ver qué pasa Un segundo ¿Y si hago así? A ver qué pasa Si hago así, a ver qué pasa Si hago así, hago así Hago Hago Esto ¿Y hago esto? Un segundo I'm testing some shit Please be patient Ah ¿Y si hago esto? Desactivar, activar Uh-huh Vale Por alguna razón Creo que no A ver ¿Qué hace Irina gritando? ¿Qué le pasa a esta mujer? Está loca Un segundo Ah 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 Ah, vale, 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 vale Claro, claro, claro ¿Y si hago esto? Un segundo Si hago Barabim Barabam, barabum Un segundo Vale Estoy intentando Ostias Espérate que Ost, ost, ostritas Ostritas, gente Espérate 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 Si hago esto Y hago esto ¿Se ve más fluido que antes o no? O se sigue viendo igual Sé que no hay sonido, eh Pero ¿Se ve más fluido que antes o no? Wow, se ve igual Hola, Rubius Puedes decir Max Guapo Porfis Él es mi amigo que es muy fan tuyo Y te regalo las gafas de spring Cuando fuiste a Madrid menor que 33 Así que el sonido Pues yo no lo escucho Pero Si hago esto Y ahora hago esto Un segundo, eh Ah, Antia Me acuerdo de ti Muchas gracias Todavía tengo las gafitas, eh Claro, si tengo esto Vale, vale Nada, da igual, da igual, da igual En teoría Vale, 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 vale Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo Vale, 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 vale Un segundo, eh Ya está casi, chicos Ya está casi No, es que estoy tocando cosas Es que soy muy maniático con esto Pero vale, vale, vale Se ve igual, ¿no? O sea, no cambia nada No notáis diferencia, ¿no? Lo cambia todo Se ve igual Ok Vamos allá Yo aún estoy esperando La llegada épica De la loca del taxi No creo que haya boss fight Con esta, eh Lo dudo Pues si te dio una paliza Al principio del juego Animal El regalito ¿Quieres apostar tu vida? ¿Qué sabes tú de mí? Que no me has matado aún Así que mientras te lo piensas ¿Por qué no me sueltas Y te explico a qué he venido? Si vienes a suplicar por tu padre Ni te molestes Su destino Estás sellado ¿Pero sabes quién es el culpable de todo? No puedo llegar hasta Odin Ni lo necesito El Ragnarok lo hará por mí ¿En serio? ¿Y si te dijera que Ha venido a Midgard? Vino a vernos Ofrecía la paz Si no interveníamos Dice que no habrá Un Ragnarok Es mentira Puede ser Pero si conoces La profecía de Groa Sabrás que depende De unos gigantes Los gigantes Esperan la guerra En Jotunheim No He estado allí No hay ningún ejército Tampoco gigantes Solo yo ¿Tú? En Jotunheim Supe la verdad Mi madre era la última guardiana De nuestro pueblo Y eso No es todo Los gigantes tienen Profecías de mí Ellos me llaman Loki Creo que a lo mejor Yo podría Parar a Odín Lo que pasa Es que entre la extinción De los gigantes Y tu negativa Él ganará ¿Por qué no nos unimos? Puedes volver a luchar Estoy mermada Todavía De acuerdo Vale Encontramos a Tyr Quizás si tú Le hablaras ¿Tyr sigue vivo? Sí Lo liberamos De Svartalfine Imposible Los nueve reinos Están cerrados No Abrimos una vía Aunque no recuerdo dónde Pero si aunamos esfuerzos Basta No sigas Vale Pues por ahí no pasamos Si vuelves Te mataré Bueno también Es una buena frase No pienso ser tan indulgente Con tu padre O sea Todo esto para nada Aunque bueno Lo de Tyr La ha hecho gracia La ha hecho Tilín A ver que Tyr Está de vuelta Jefa Todavía no me voy Hasta que no vengas conmigo No sabes lo que me ha costado Venir aquí Le puedo lanzar una flecha Desde aquí arriba Ah mira Está ahí Está justo Dejaré que le dé la cabeza Y salen los créditos Vaya Nista Coño Macro cofre Fragmentos de metal Del tempo de Tyr Fundidos con una piedra sónica Que hacen resonar El espíritu del guerrero Ok Vale Where do we go now Here Vale No estoy muerto Pero no he obtenido respuestas Así que tal vez Haya sido una enorme Pérdida de tiempo Cosa que nunca Reconoceré Ante Cindy Uy Ahm Aquí Menos mal Que me gusta escalar Uy Quien te enseñó Tu padre Recuérdalo Tu puto padre Aquí Lot Siempre hay loot Siempre hay que mirar A la derecha A la izquierda Porque siempre hay loot Es verdad Hay que fijarse En los cuervos verdes A lo mejor Están los ojos de Odin Por ahí Observándonos Aunque no creo Que haya Finales distintos En base a eso Sabes ¿Y tu collar? ¿Eh? Ah Estaba pensando Y Lo dejé por ahí Lo tiene ella ¿Verdad? Si Hoy es tu día de suerte Dime ¿Cómo es lo de vivir Peligrosamente? Pues ¿Boss? Nada Va a ser un mini-boss No creo que pongan Un boss tocho Contra Treus Nada Míralo No tiene ni vida arriba Esto va a ser Lo más fácil Que he hecho en mi vida Gente Atentos 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 How 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 Es 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 Segurísimo Segurísimo No pegues a eso Va Mata eso rápido Mata que te explotan en la cara Pilla vida 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 No, no, no Y a mí también Y al niño Y a todos No Soy dios Soy dios No Hasta gordito No sé por qué A lo mejor ha sido un ataque crítico Algo Darno Volvemos Hubo un accidente En la forja Brock Murió ¿Cómo? Pude aceptarlo Acudí al lago de las almas en alco Pendejo Como que murió Brock Como que murió Brock Un gran recuerdo reptando sobre mí El caso es que Solo pude recuperar tres de las cuatro partes de su alma Cómo corre Brock cree que perdió el sentido Desde entonces le he mentido Últimamente tengo remordimientos Tienes que decírselo Tiene derecho a saberlo Cuando llegue el momento Hola Hola ¿Cómo es posible que el gameplay Con Con Atreus sea mil veces más fácil Que jugando con Kratos Que literalmente el dios de la guerra Y tiene las espadas del caos El puto Leviatán, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo es posible que este bicho Dure en plan cero coma Con Atreus Aunque no me correspondía ¿A qué te refieres con una elección? No No podía estar solo Los otros enanos cuando lo veían Nos rehuían Así que nos fuimos Construimos un hogar propio Bueno, no puedes cambiar el pasado Pero tampoco tiene que definirte Vámonos a casa antes de que mi padre se despierte Esa podía ser la mejor idea Que has tenido en toda la noche Tres ¿Tres? Es un Cállate Tres ¡Ey! ¡Ey! Ah, vale, no es por donde vinimos antes ¿Ese era el asunto? Vale, logro No Ese era peor En cuanto lo he dicho Me he dado cuenta En verdad Loki es más poderoso que... Nada Nada más poderoso que Kratos ¿Vamos? Papá va a estar esperándome con la chancla ahora mismo Me va a estar Esperando con la chancla de la mano Tres manos vacías Tras el fracaso con Tyr Quería... Un momento pequeño Yotun Lo de Tyr tal vez no resultara como esperabas Pero un fracaso Lo salvaste de un sino terrible Y eso ya es algo Y oye Tal vez aún no sea de alguna ayuda Tal vez Pero padre no va a aguantar eternamente Es más que probable que ya tenga elegido nuestro próximo escobino Pues no lo empeoremos dejando que nos pillen Cuando lleguemos cubriré nuestras huellas en la entrada Y me colaré por atrás Y tú actúa con naturalidad Pero rápido Vale Atreus Que vuelvo a mi habitación ¿Dónde coño está? ¿Este hijo de puta me ha dejado tirar? Ah, es por aquí Ese no es un riesgo que me preocupe Confiaremos en el camino Que nos muestren Me fui a por pan Y es lo más parecido a escucharlo directamente de él Seguro que los gigantes no apoyarán la guerra Te digo que son sabios Por experiencia creo que eso entraña la paz Ah, hermanito Dije que no te preocuparas Atreus Atreus ¿Dónde estabas? Fuera Espero que tengáis hambre Yo sí ¿Estáis todos tan frescos como yo? Sí Verás tú la conversación de cena ¿Qué tal tu día, Atreus? Antes la comida sabía mejor Si no te gusta Puedes cocinar tú Fueras respetable Estoy de acuerdo ¿Eh? Atreus ¿Cuál es el próximo paso? Ah Sí ¿Dónde vamos? A Alfheim Hogar de los elfos No, no Alfheim Tú odias a Alfheim ¿Por qué ir allí? Ir allí Iremos a por información No El santuario de Groa, joven Tu padre dice que lo encontraste allí La guardiana Del conocimiento ¿A quién le puede dar de comer a Mimir, por favor? Tal vez desentrañemos el secreto Claro ¿Quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? No esperaba que Es igual Está bien Va, Alfheim Eh No olvidéis que sin esto no llegaréis allí Oh, una patata ¿Sabéis? Haré una mesa más grande Está nerviosa Esto no sabe actuar, ¿eh? Rolea más fuerte, cabrón Rolea más fuerte Viaja, Alfheim Toda misión ¿De verdad vas a venir con nosotros? Así es Cuando estés listo Bueno, cuando lo esté tu padre Debería decir Si mi consejo puede guiarte Hacia las respuestas que buscas Es lo menos que puedo hacer Para saldar mi deuda Ah, bueno Creo que me hará bien Ver de nuevo la luz de Alfheim Mimir no tiene ni por donde guarda Sí, por el cuello Ese nuevo emote está guapo, ¿eh? Ese nuevo emote está guapo Espérate, lo voy a actualizar en el emote Porque saludo Empezamos a comentar Los santuarios Que habíamos visto Y tu padre recordó Que había encontrado a Groa Fuera del templo de la luz Y ahora que ya podemos ir a Alfheim El curso de acción más prudente Quedó más que claro El hombre más inteligente del mundo No pierde el paso Aún sin pies Si me permites la chanza Siempre me hagan ¿La chanza? No he escuchado esa palabra en mi vida Voy a ver si el niño se ha dejado algo A ver, todo el cuero Y eso que ha cogido el niño ¿Lo tendré en mi loot o no? Mirar, esto es de bestia A ver Eh, esto ¿Puedo mejorar? ¿No? ¿Acero enano? Hierro forjado ¿No? Armadura de pecho No ¿Y las armas? ¿Quieres algo en particular? No, las armas no porque Ey, 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 ey Ey, 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 ey Pomo fortalecido ¿Por qué tengo dos pomos? Ah, vale Porque soy bobo y me ando por culo Vale, espadas del caos Espérate que a lo mejor Mejoraron las espadas del caos, eh Antes Porque estaban 50-50 ahí Y con Claro 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 Por los elfos a lo mejor las espadas del caos me van a venir bien, eh Así que las voy a mejorar Boom, bitch Escudo No puedo, ¿no? Ey ¿Cómo? Porque tengo equipado este y este ¿Ah? ¿Mimir tiene pilila en el cuello? Pues no lo sé preguntar a él Depósitos de escoria Dos Ah, no Es este, ¿no? Claro, este es otro escudo Pero tiene como la misma skin Qué raro O sea, tiene la misma skin Pero es otro escudo Eh, vale Vámonos Al fame Los putos elfos oscuros, tío Ya me quiero pegar un tiro en la polla Antes de llegar Vamos a intentar No gastarnos más de 500 euros en esta zona A ver si es posible ¿Sí? ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve ¿Qué coño es esto? ¿Narnia ahora? Hostia, es gigante Madre mía Qué estupendo físico Qué guay Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia Imagino Cómo mola Qué mono Será la ardilla que cuida del árbol del mundo Ese maravilloso aroma Podría ser... Perdone, la intrusión Está súper bien animado, tío No No es para una exploración gastronómica Ya veo Espera Si eres ratatosco ¿Por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia Pero es correcto Yo soy ratatosco Lo que conocíais como ratatosco Es meramente uno de mis espectrales aspectos Y uno particularmente desagradable Lo considero tan ajeno a mí Que es prácticamente un ser diferente Hablando de eso Amargada ¿Sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! ¿Oh? Ardilla amargada Es lo que cabía esperar No importa Ahora que he limpiado toda esta resina Para ti ¿Queréis la semilla de vuelta? Es una semilla Así es Una semilla de Yggdrasil precisamente ¡Uah! Los ojos de Odín Viajan infelos Hicieron su pequeña reconfiguración Hacen falta semillas Para abrir nuevos destinos en mi árbol Tu árbol, ¿eh? Evita tocarte Mi árbol Eso es Te enseñaré Qué guay, tío La alienación está muy guay Vale Reinos disponibles Por eso el buen maestro Brock Necesitaba una semilla de alpine Es evidente que andáis en algo importante Los caminos se dividen Como las ramas de Yggdrasil En Alfheim Te espera un camino largo y difícil La zona de entrenamiento De Niflheim Contiene recompensas secretas Puede que aún quede algo por hacer En Svachtalfheim Elijo con cuidado Alfheim Nilfheim 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 Farmeamos un poco A ver si nos encontramos algo tocho En plan Algún cofre Para Abrir la vaina loca Esta O sea, para desbloquear Más ira o más vida O nos vamos directos a Alfheim A sufrir Yo creo que farmear un poquito Está bien Y quiero ver En plan Seguro que las Alguna secundaria está guay ¿Sabes? Y además Este se llama Los ojos de Odín O sea, que algo tiene que ver Con los pájaros Vamos para allá Acceso al místico árbol De mis tetas Los ojos de Odín Vale, sí Nilfheim también es dificilísimo Me sirve Quiero un reto No necesito Refrescar la memoria Invadieron nuestro hogar Ahora no A ver Qué dificultad Estás jugando Ahora mismo en brutalidad Ayer empecé En Dios de la Guerra Pero es una historia Muy larga En plan He tenido que cambiarlo Para jugar en español Es estúpido A ver Hostias Hostia Cuánto loot Eh 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlos? No me deja matarlos Oye Todos estos cofres Los quiero abrir ¿Eh? Cuerdos necesarios Tres de 28 28 28 cueros Para desbloquear Todo este loot Jaaaa Estás loco Loco te digo ¿Te imaginas que sale Una Valkiria? Uy ¿Esto? ¿Esto? ¿Puedes usarlo Como campo de entrenamiento Si gustas? ¿Y solo luchas Con los recuerdos De los enemigos No podrán hacerte daño Sombras Nah No me hace falta entrenar Soy demasiado bueno ya Eh Vale A ver No pero Pero no se supone Que esto era como ¿Qué tienes Brock? A ver ¿Dónde están las misiones? Un segundo La senda Ve con Sindri Cuando estés listo Sí Favores Los ojos de Odín Mata a los cuervos de Odín Abre los regalos del cuervo Odín ha vuelto a enviar cuervos espectrales Para vigilarnos Deberíamos intentar eliminar a los espías Cuando podamos Vale O sea que Hostia 10.000 de experiencia chaval Solo por hacer esto Pero claro En plan Encontrarte a los cuervos Tendría que avanzar más en la En la historia ¿no? Cierra los agujeros de Dragor Un Dragor Distinto a todos los que nos hemos enfrentado Hasta ahora Emergen Hay que Liquidar a este monstruo Agujeros cerrados Estas son misiones secundarias Pero de todas formas O sea no Tengo que hacer los entrenamientos En plan Obligatoriamente ¿o qué? A ver Voy a probar un entrenamiento rápido Lo voy a hacer en cero coma Si muero aquí Cuenta Cuenta como muerte Para arreglar subs Si muere el todo Sí O sea ahora veremos Tengo la mierda esta Que no sé si gastarla A ver tiro esto Tiro esto Detrás de ti imbécil Soy buenísimo Soy buenísimo Cero hits gente Cero hits Cero hits Bitch Esquialfa Buah esto es Jesucristo eh Cuando Cuando lo llevo al aire Y el niño Coño ¿Veis? Se queda ahí en el aire Esto es Jesucristo eh Les quito mazo de daños No Odio esto tío Tengo que cambiarme esto de botón eh ¿Qué haces animal de granja? Bueno me arrenta Me arrenta Me arrenta Voy a cargar un poco el escudo Que vengan Uno Dos Tres Y un golpe más Y lo tenemos Para bim Para bam Para boom Creo que salen infinitos O sea que pararán en algún momento ¿No? Esto Oye se me carga el poder rúdico Súper rápido ahora ¿Por qué? Tengo que ser por alguna Mierda que me he puesto Algún amuleto Mira mira otra vez Hostia hasta ratito eh Estoy pegando muy fuerte ahora eh Estoy pegando muy fuerte ahora tío Vale Ya vale ¿no? ¿Cuándo para el entrenamiento tío? Fuck No animal No va a parar de salir Pero 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 Fuck Ah vale En el entrenamiento a lo mejor Lo de la carga rúdica Se carga más rápido O algo así ¿sabes? Ah No No pienso morir En el entrenamiento No 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 Cuidado Esquí alfa Esquí alfa Uf casi me mal No muero eh Soy inmortal Creo que soy inmortal En este modo Vale Bitch Ya vale ¿no? Oye ¿cuándo van a dejar de salir? Ya está ahí la broma ¿no? Vamos a intentar cancelarlo Eso de entrenamiento Esto no torna nada Gente O sea que me mandan Una misión secundaria Que todavía no puedo completar De puta madre Pues ya está ¿Qué preferís? Espadas o el hacha El gameplay del hacha Me gusta más En verdad Alfheim Ve con Sindri A ver si es que aquí Niflheim Si estoy en Niflheim ¿Cómo coño voy a? Ah Svartalheim ¿Es ver si es? No Casa de Sindri Ya Los soldados que combatimos En Svartalheim Eran Engeriar Creía que los Engeriar Eran espíritus En el Valhalla Hasta la llegada Del Ragnarok Esos no eran espíritus Llevas razón hermano Odin parece haber Encontrado un resquicio Ahora sus fuerzas Son como un ejército Permanente Quizás solo podía hacerlo Cuando no hubiera Ninguna Valkiria Honrada Para interponerse En su camino Ahí estás Sabía que no me habías olvidado Tir Crack Creo que no vamos a matar Unos elfitos ya ¿Eh? Quería hablar contigo ¿Ah sí? ¿Qué quieres? ¿Conoces a Ratatosco? Por supuesto ¿Ratatopo? En tu ausencia Nos hemos puesto al día Habla Por si alguna vez Necesitas de mi servicio Si no estoy He instalado estas campanillas Para que me avises Solo tienes que tirarles el hacha Y te atenderé En lo que necesites ¿Quieres probar un lanzamiento Para practicar Cómo funciona? Sí ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Ah, eso es campanas Ah, vale, vale, vale ¿Pero para qué te necesitaría a ti? Contigo no Eres una rata Una rata con una cola muy grande ¿Qué suena? En plan, porque hay como Sonidos así ¿Qué coño es eso? No estoy loco, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Sigue dándole ¿A qué? ¿A este? Tengo una pregunta Magnífico Me complace ofrecer Mi consejo a los curiosos Sobre la cornisa Junto a ese portal de ahí Vi a unos dragones Dragones ¿Qué va? Joven maestra Son Linwyrms Las crías de Nizo Nidhogg ¿Es la madre? Bingo Además de una pieza esencial En el círculo de la vida de La pierosi Yo pido de las ramas aquí arriba Mientras Nidhogg Roe las raíces Para que no crezcan demasiado Es un equilibrio delicado ¿Entonces son amistosos? A ver No son tan afables Como un servidor Pero no hay razón Para que se muestren agresivos Y no se les perturba Nidhogg Es una matriarca seria Es tan protectora Con sus retoños Como determinada A la hora de disciplinar Eso parece Debemos irnos Debemos irnos Pues nada chicos La secundaria ha sido un fail Así que vamos a Alfheim La casa de los elfos Oh fuck Ahora que voy a perder subs Tal vez puedas contarme Durante el viaje Tu anterior visita A la tierra de los elfos Claro que si La primera vez Que viajamos Entre los reinos Usando tu templo Fuimos a Alfheim Que se posen los vídeos Nada de falta No puede salir de Midgar Por un hechizo Que le lanzó Es terrible O sea porque está rojo Ahora Mimir Intervinisteis en la guerra De los elfos Parece que le ha dado El sol o algo Queríamos llenar Nuestro Bifrost Y nos atacaron Los elfos oscuros Estaban cubriendo Con esa sustancia pegajosa De colmena Al liberarla Volvieron los elfos De la luz Las cosas han mejorado En Alfheim Ah bueno Si las cosas han mejorado En Alfheim Entonces bien Va a estar facilito Chicos Volvemos Uff Ahora Llega el santuario de Groa En lo alto del templo Ok Sepa No parece que las cosas Hayan mejorado En Alfheim Lut Lut Aquí hay algo Eh Lut Niño Lut ahí Baja Haz algo útil Ayuda a tu padre No se puede bajar ¿No? Es por aquí eh chiqui Pero creo que por aquí Ah no mira Si que se puede ir Vea ¿Cuánto queda Para que salgas tú En el juego? ¿Cuánto queda? Va ¿Crees que sales hoy? Quiero verte ya En una hora Uh Nada Tranquilo Yo soy muy bueno En 20 minutos Estoy ahí ¿Qué? Eh ¿Hay algo? O sea puedo No Puto elfo de mierda Míralo Míralo Elfo muerto Da bueno para mi huerto Un momento Oigo algo por ahí ¿El qué? Ahí hay algo De dolor Donda Vale por aquí Eh Vale 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 Espera un momento El camino a seguir Es este Hay un cofre Así que hay que Intentar Abrirlo A ver Vale Es lo del fuego Fuego Uno Eh Dos Y el tercero Es el que siempre cuesta más El tercero Tiene que estar Por Por ¿Dónde? 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 Es que no es un brasero Eso no es un brasero Ha desaparecido O sea O sea Arriba pero por el otro lado ¿No? Ahí es Por aquí Espérate Por aquí no hay visión ¿No? En plan de nada Just in case Just checking Vale Solo me falta la R R de Rubén Me la dobla Ahí está El templo de la luz No Arriba está el santuario Ah Fuck Oh Bueno Tampoco te flipes Que sea vida Por favor Vida 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 Necesito dos Tío Vale Muy bien Solo hace falta Uno de cada uno Así que la siguiente vez Que encontremos cofre Ya es Vida o ira Garantizada Easy clap Hola Freyr nunca se molestó En volver a Alfa ¿En verdad vivir? Eh 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 Supuse que el destino De su propio reino Tuve prioridad Espera ¿El hermano de Freyr? Sí Pero cortado Por distinto Patrón 428 Facilito De 48 ¿Cómo? Uy perdón Ha salido 48 ahí Eh Creo que el cofre De vida Es el que no pudiste abrir Claro Pero es que no No tengo la herramienta Para abrirlo ¿Sabes? Así que ese tendremos Que volver más tarde Pero ya sabemos Donde está Por lo menos A ver ¿Esto qué coño es? Dispara Piedra que púscula Ah ok Vale Es majestuoso ¿Eh? La hacha rebotada Lanzarla contra la piedra El indicador rebote Con mi acolora Ese con el objetivo ¿Cómo? ¿Cómo? Como el musgo En un árbol caído Toda una maravilla Oh No sabía que podía hacer eso ¿Cómo? 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 ¡Ah! ¡Qué astuto! ¡Ah! ¡Ah! Vale Y la que está aquí Sirve para algo O sea Hay algo aquí arriba Eh Aquí arriba hay algo ¿Eh? ¡Fuego! Hay una cueva Pero no veo nada Activable Hmm Eso era por más tarde A ver Vale Vale Estos son facilísimos ¿Eh? Easy clap Nos están poniendo esto Porque El juego sabe Que los elfos Se vienen dentro de poco Y nos quieren dar esperanzas A ver ¿Hay algo aquí? No Alphine Donde descubrió Una tierra Antaño hermosa Pero devastada Por la guerra Con sus poderes divinos Se propuso promover Entre los elfos Una paz Frágil Eh Activad el modo mondongo Un rato Anda Activad mondongo Vale Ah Qué susto Pensaba que era un elfo Yo iba a hacerlo Ah No A ver Basta Por favor No tenéis por qué hacer esto No tenemos opción Vale Usa dos veces rápidamente el uno Para interrumpir el ataque Con el círculo azul A ver Ah bueno Me cago en la puta Espérate Ostias Bitch Vale Estos son otro tipo de elfos Eh Atreus Fabila Hell 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 Mira si congelo Si congelo el hasta ahora Y se lo lanzo En teoría le congelo mazo Vaya Vaya por dios Coño Y no le llega Tócatela A poco del chaval No No quería hacer eso Cancela 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 Bueno me viene bien Me viene bien Para no morir ahora Me viene bien Hago esto Y cancelo Vale bien Está bien Está bien Era todo parte del plan Era todo parte del plan Era parte del plan De verdad No hay otro camino Es que nos dejen muchas opciones Eso decía tu padre Soy un ingenuo Supongo No Solo Unista Viejo amigo Gracias bots A ver Estos son los hijos de puta Los que huelan tío Esos me hicieron sufrir Otro Ojo eh Un tributo a Freyr Realizado por los elfos Lo dejaría aquí Cuando corrió de vuelta Vanaghan ¿Qué es esto? Un amuleto Contra las pesadillas En este caso Las de Freyr Conociendo a los elfos Probablemente haya más tributos Por ahí Vale chat Creo que vamos a tener El mismo problema Será mejor que sigamos adelante Hermano No creo que tengamos Lo que hace falta Para esto ¿Ves? Otro cofre Que está bloqueado Tío ¿Y esto qué coño es? Esto es lo mismo Que me pasó ayer No hay manera De abrir esto Tío Esto será para volver Más tarde Nos pasó lo mismo Ayer tío Nos hace falta Un arma O algún artilugio Para poder Activar esas runas ¿Sabes? Cumbre Es una puerta Más antigua Construida para promover La cooperación Entre los elfos Pero parece que lleva Tiempo sellada Iré primero Atreus Cuando esté a medio camino Avísame ¿Qué está pasando Ahora mismo? Este sello Representa el equilibrio Del reino Cuando Freyr Estaba aquí La luz y la oscuridad Actuando juntas En armonía ¿Qué pinta tiene eso Atreus? Creo que Buena ¿Ahora vas tú Padre? ¿Para arriba? ¿Ai? Ahora se va a completar En azul Lo otro Facilito ¿Cómo? 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 Ah Vale Buen trabajo Atreus Vamos Vamos Voy a enseñar algún cofre Por aquí primero Give me one sec Please Hay algo que brilla Tiene brillo y brillo Esa mierda Bueno, eso es el portal Por donde vinimos Creo Aquí no hay nada más Ok Vale, tiene pinta Estar clean Mega clean Moraría que fuera como el Resident Evil ¿Sabes? No 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 Cerda Huerca Vale Oh, qué guapo Están viniendo recuerdos de Vietnam Tío, en esta zona No puede ser A ver Buena pregunta Como este Otra vez El puto boss Elfo oscuro De los cojones Te juro que me arranco un huevo Y lo vendo en Evai Noelia Feliz cumpleaños, guapa Comenzaron a congregarse Almas caídas Cuando los elfos Descubrieron su potencial Construyeron este templo Para canalizar esa energía A un éxito extraordinario Muchas se sintieron adictas A su nuevo poder Y de ese modo Nacieron los elfos de la luz Vale, esto ¿Con qué coño Tiene que rebotar? Con eso Ah No veo No creo que sea con esa roca ¿No? Supongo que tendré que meterme aquí Pero quiero ver si hay algún Puzzle o algo ¿Sabes? Voy a darle arriba No ha hecho nada Voy a darle abajo No ha hecho nada ¿Y en el medio? Tampoco Ok Ah, vale Qué listo eres Hijo Vale Ah, claro Si me vengo Aquí Ah, tengo que darle A la A la lámpara Más abajo Quizá con un ángulo Más amplio Gratos Que te calles ya Ah, no Vale, es lo de arriba Aunque imagino Que nuestros amigos Elfos de la luz Estarán menos contentos Hablando de elfos de la luz Dejad que pruebe a hablar Una vez Vale, estos son fáciles No son tan hijos de puta Como los otros Hace mucho que no aparece un boss Creo que no hay un boss Desde Desde el Dejelagarto ese Que te cae ya Ah, pues sí Eso es buena Hostias Ah, las bolas Me acuerdo El puto boss De las bolas Cuidado No Uf, estoy jodido de vida Yikes Yikes A lo mejor con cabeza Vale, vamos a matar a esta primero Que es la que menos vida tiene Ahí está Eso nos queda Ahí está, facilito Facilito, facilito Facilito Es increíble Que lo haga parecer fácil Y todo, tío Es Es que nací con este Con este don, gente ¿Qué queréis que os diga? Nací con este don A ver ¿Qué ya tienes? Jefe Espera, te voy a ver Si hay algo de luta Aquí primero Un segundo, jefe Si aquí hay algo No, no hay nada Decepcionado Literalmente injugable Lo devuelvo Para arriba Vale Cofre Aquí puedo bajar ¿A dónde vas? Puedes a lutear Si soy Vale, esto será para volver arriba ¿No? En plan, aquí abajo no Es donde acabamos de estar Ahí, Guess El templo parece muy distinto A como lo recordaba La última vez Estaba destruido Y cubierto de materia de colmena Y el más sagrado Y el más sagrado de todos Es la luz Sí Los elfos de la luz Pagaron un precio terrible Tras crear este templo El que fuera próspero Aquí creo que no lo puedo abrir yo Lo va a abrir este hippie Te lo digo Bueno, ¿qué? ¿Lo abres ya o...? Espera un momento ¿Dónde? Ah, que estoy ciego ¡Hostias! Vale, pero claro Aquí Vale, vale, vale Hay que hacer Es un puzzle esto Hay que hacer Alguna triquiñuela Para que Claro, ahí está La mierda esa, ¿vale? Más poemas inspiradores Pergeñados por Kabasir Kabasir Hay que hacerlo con un ángulo Qué fácil Pero Hay más elfos de la luz Vale, a ver No hay nada más, ¿no? Tal vez no sea buena idea ¿Cómo que yo me encargo? Espérate, ¿va a luchar? ¿Tienes giga chal? A ver Orbe perseguidor Delfo de la luz L2 más R1 ¡Wow! Haz algo, Tir Haz algo, Tir Está de pie, no hace nada Dice que A lo mejor es muy difícil No se activa esa mierda En plan, ¿qué ataque? Coño Vale Se acaba de caer Lo acaba de tirar, ¿eh? Lo acaba de tirar Y yo voy a tirar a este también Venga Chao, pescado Bitch Está muerto ya, ¿no? Sí Son literalmente Esponjas de daño Estos bichos, ¿eh? Y alfa Vamos a poner DPS No, me toques la polla Cuidado, ¿eh? Que nos cargue el escudo un poquito Cuidado con la mierda esa ¡No, me, no, me, no! Ah, que me jode el escudo eso Vale, cuidado Bitch Estoy jodido de vida, ¿eh? Estoy jodido de vida Eh... ¿No hay por aquí algo? Yikes Cuidado Cuidado ¿Por qué no estoy dando...? Ah, vale Está bloqueada Vale, congelar a esta Es es god, ¿eh? Puedo congelarla desde aquí con esto Cuidado ¿Quién va? Tiene una enorme bola de luz ¿Cómo? Vale, pillo vida Ya está, ya está Voy a por este Eso queda este Y le acabo con las espadas Es como un campeón Ahí está Paso oscuro ya, hombre Facilísimo esto, coño Este es tan asco Pero me encanta ¿Qué lado tiene razón? Las cosas nunca son simples Y no es asunto nuestro Es un conflicto entre los elfos Dije lo mismo la última vez Que estuvimos en Alfa Bien Pues sí que hicieron puertas de luz Esto estaba en el uno también, ¿eh? Nadie quiere que vuelvan a prevalecer Los elfos oscuros Pulsado Mientras... Vale, pero ¿cómo lo tengo que girar esto? ¡Ajá! Vale, vale, vale O sea que ahora Si hago así No va a ningún lado Increíble Vale, vale, vale Tengo que hacer obviamente Que esto vaya para... Ah, ok Ok, mira Si lo suelto un poco Lo subo, ¿vale? Aquí Y ahora hago... Pum Digo... Pum Oye ¿Bobo o qué? Pum Oye, ¿por qué lo estás lanzando hacia arriba? Aquí Vale Vale, spam Coño Oye Está mal hecho esto, ¿eh? Ahí Y ahora me subo Claro, pero no puedo dejarlo... No había una manera de... Dejar esto quieto En plan, si me salgo ahora, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Claro Claro, 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 claro Claro No, pero... Espérate, chiqui Tendré que subir... Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, ¿eh? Atentos Facilito Hago... Hago ahora Oye, me estás empezando a tocar El escroto ¡Pero! ¡Coño ya! Vale, ahora si lo suelto, en teoría Desde otro ángulo Tengo que irme en plan a Papúa ¿Aquí? No, esto es demasiado lejos Espérate ¿Soy tonto? Pregunta seria Mmm... Si... Desde aquí no tengo el ángulo Tengo que ir como más a la izquierda I believe Y desde aquí Vale, si me bajo ¿Y hago ahora? No 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 El mondongo se cerrará en 30 segundos Aviso Spamen Eh... Eso parece... Porque se acaba ¿El qué? A ver No creas que por ahí se suba al santuario Lo sabemos Aquí hay un cobre Ah, ya lo veo Perdona mi Vale Espérate un momento Claro, porque no puedo Ah, sí, claro Puedo lanzar el... Ah... Vale, vale, vale Esto es como lo otro Pero más fácil Mira Si hago Y ahora Esto aquí no hace nada, ¿no? Tendría que salir en azul Y ahora hago Míralo, así ¿Cómo? Hola, rudios Mañana es mi cumpleaños No sé si harás de más Y que te mando este mensaje hoy Me he comprado El muro de mármol blanco Como regalo de cumpleaños ¿Dónde? Posiblemente el mejor cumpleaños De mi vida Menor que tres Menor que tres Un abrazo muy grande, Eva Muchas gracias Se cierra el chat En 3, 2, 1 Bondongo, ver Mármol blanco Estoy intentando darle Pero no O sea, mármol blanco Se refiere a esa mierda ahí, ¿no? En teoría ya está clavado O sea, que ahora Si lo suelto, ¿qué pasa? Absolutamente nada Ah, no, vale, vale, vale Le tengo que darlo Ah Qué bueno soy Qué bueno soy Un placer Facilito A ver Empuñadora de Graham Otorgo una carga de ira Y aturde a los enemigos cercanos ¿Cómo? Otro daño cuerpo a cuerpo De un instante Voy a quedar con este Lo del daño cuerpo a cuerpo Creo que es lo que me está rentando Ahora mismo A ver Eso me dijo ella Voy a intentar Oh, qué buena esa Vale, niño Mira, tendrías que encargar tú De ese hippie Just saying Claro, ahora En teoría Desde aquí a lo mejor Podría hacer Barabim, barabam, ¿no? Pues no Porque hay un árbol en medio Era parte del plan Barabajo no había nada más, ¿no? Confirmamos Confirmamos Este puzzle, tío Me está Jodiendo la vida, eh Te lo digo Me está jodiendo la vida Sí, claro Tengo que bajar eso Pero cómo coño Mármol Vamos a ver si hay mármol aquí Gracias, tío Gracias No lo había pensado Los objetos con manivela Se pueden mantener en el sitio ¿Cómo? Si es lo que llevo intentando Abre y guardar desde hace media hora, cabrón Mis huevos Pero si esto lo he hecho antes Esto lo he hecho antes ¿Por qué coño antes no ha funcionado? Ha tensado, ha tensado Coño, tú me vas a matar al final El gilipollas este Mátalo, mátalo Acábalo Cuidado, me explote la cara Ateus, ateus, ateus No, no, no Que me explota, que me explota No, no, no Hostia, me he esquivado No sé ni cómo No sé ni cómo Pero me sirve ¿Qué pasó, acabas ir? Lo acabó matando su público Bueno, una persona del público Bueno, Thor Una persona del chat ¿Esto qué coño es? Samuráis, lo que me faltaba ya No lo voy a usar No lo voy a usar Porque ahora sí que no No, no, no Prefiero pagar los 25 euros Con mucho gusto Antes que usar eso aquí O sea, cuando después Seguramente venga el puto boss Más difícil de la historia O sea, fuck that shit Fuck that shit Fuck that shit, bitch Pagar ahora Se produjo un error temporal No se debitaron fondos de tu cuenta Vuelve a intentarlo Ok Ah, vale, vale Porque he escrito mal el código, creo El código Lioco A ver ahora Una muerte más Si llegamos a los mil, eh, gente Una muerte más Si llegamos a los mil Sa, 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 sa Van a ver No Para, para Quítatelo Quítatelo ¿Qué haces? ¡Para! ¡Gratos malos! Hostia, que no puedo esquivar No puedo bloquear esta mierda ¿Y este hijo de puta? ¡Oh! Reflejos de un dios, ¿eh? Reflejos de un dios Facilito Vale, a este le vamos a usar Bueno, nos encargamos de este ya Que no quiere morir, cabrón, ¿eh? No quiere morir ¡Bitch! ¡Pero eso estaba bloqueando, cabrón! ¡Pero eso estaba bloqueando, cabrón! ¿Estás brindando, bro? ¿Estás brindando? ¿Por? 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 ¿Nani? ¿Nani está en la... ¿Mil? ¡Oh, fuck! Pues ya está, chicos ¡Easy money! ¡Un aplauso! ¡Hemos llegado a los primeros mil! Era ataque azul Ya, pero anyway Hemingway, o sea Ataque azul significa que yo tengo que darle dos veces L1 Pero no significa que no pueda bloquearlo, ¿no? Porque parece ser que con esto sí Lo dejo en vuestras manos Qué buena Qué buena Es que alfa Alfa de la esquí Vale, mientras que atacan al niño, yo feliz Yo feliz y contento, la verdad Oh, qué buena, joder No 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 Ok Oh, fuck my ass No No No, 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 no Espérate Ahí, 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 ahí Tengo que moverlo un poco a la izquierda porque ahora se da... Ah, ahí Ahí, 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 ahí Ahí Vale Venga Venga, en este voy a estar focus Lo dejo en vuestras manos Es que alfa Bitch No, es que eso... Vale, hay que hacerle... Esto por huevos Cuando haga eso, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Facilito Pillamos vida Vale, bien, 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 bien Esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena, gente Facilito Y último golpe Ahí, ahí está Vale, vale, solo queda este Es que eso es una puta mierda, tío ¡No! No lo creo, tío Pensaba que esta la tenía ya, tío Pensaba que esta la tenía ya, tío Pensaba... Ah, es 1025 Bueno, es 1050 No os preocupéis Son 1050 1050 1050 Facilito Venga Si no lo consigo en este... Se produjo un error temporal Yo creo que el banco ahora mismo está... Que no se lo cree Vale, ahora Vamos Lo dejo en vuestras manos Cuando salgo de azul, recordad Eso Ahí está Esa es Esa es Esa es Vamos a comer la polla, chaval Vamos a comer la polla, chaval ¿Ves? No quería hacer eso ¡No! Pero ¿por qué la cago tanto, tío? Es que lo doy en plan... Vosotros me entendéis Oh, qué buena, joder Qué buena, qué buena, qué buena Congelado Su puta casa, cabrón Recupráramos lo que eres nuestro Dios Luis, grande Muchas gracias, tío Por esas cinco subardas Arigato gozaimastane Eh... Vemos al otro lado Mi cabeza me dice por ahí Pero mi corazón me dice que por aquí ¿Has visto? Bienvenidos a todos los subs Compórtense Y sobre todo Pásenlo bien Bitch, please Hola, rabos Hola Tui por fin me deja enviarte bits Solo agradecerte porque tus streams me entretienen mientras trabajo Adiós, rabias Adiós Adiós Muchas gracias, Dani Vale, lo de atrás estás pasando bien Vale 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 Ah, bueno Esa es una manera de hacerlo Barabim Barabam Barabum ¿Esto se puede abrir? Oop Ese místico no nos ve En el suelo hay piedra crefuscular Oh Espera, espera, espera No, no, cancela, cancela Sí, sí, espérate No voy a hacer ruido Lo voy a tirar aquí para no hacer ruido Espérate Pues no sé cómo cancelarlo, la verdad Vale, ahí está Ahora lo cargo Dios Full damage, eh Lo matamos de una Pues no está mal No está, no está nada mal No está nada mal No está nada mal Facilito Bonk Ok Ok Ya, ya lo sé Pero no Vale, bien, bien, bien Vale, este está jodido Dios No odio esto, tío Es que el botón de tarjetear Y el de correr Son esos dos, ¿sabes? Y cuando hago las dos cosas a la vez Activo eso sin querer, ¿sabes? Ah Eh, tengo que Ok No me toques la polla, por favor I catch bits Bola, eh Bola, 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 bola No, 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 no Vale, lo escribí Lo escribí, lo escribí Hostia alfa Hostia alfa Hostia alfa Hostia alfa, cabrón Impresionante Gracias Aún no sé cómo construyen los puentes de luz Facilito, la verdad Observad bien esta estatua Esos cristales También los llevan los elfos ¿Eh? Dani Digo yo Si esa estatua te viene sobre la silla Ande Dani Con las cinco Muchas gracias, tío Los puentes estos Esto lo hacía antes el niño Porque no lo puede hacer ahora En plan lo de Y encender las cestas Ah Ah Permitidme Ah ¿Qué coño acabo de hacer? Empieza a buscarle el hombre Destrozar cosas A ver cuánto tarda Tomarla con los cacharros Qué guapo Continuamos Qué guapo esto Y ojalá el modo foto existiera Tiene que existir Pero Vale Vale Ojo Ojo Ojito Ojete Hasta vuelve Bonk Hostias Oh Qué guapo, tío Vale Hay que hacer tres bonks Aquí hay uno, creo Anonista, niño Ahí está Bonk ¿Y esto aquí por qué? ¿Qué sentido tiene eso ahí? Ah Porque van por tiempo Creo estas, eh Estas eran las que iban por tiempo Aviz Muchas gracias, Aviz Energía de pito grande Sí, sí, es verdad, eh Es verdad No hace falta Vale, hay que hacer Bonk Bonk Y después El último bonk Hacemos Bonk Bonk Y Bonk Vida Vale, tenemos más vida ahora Más vida que mi tío Tampoco me ha subido mucho, eh Pero bueno Está bien Allá vamos otra vez Vamos en las espadas Cuidado, estos son los peores No Tampoco ¿Qué tratas de ti, hermano? No Uf, bien Mi menú mal que estoy Adiós Ja, 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 ja Boom Otro elfo de la luz A la izquierda Tengo que tirarle una mierda Vale, me encargo yo de este No, otra vez, tío Fuck my ass Siempre me pasa lo mismo, tío Por la izquierda Vale, eso se fue a Cuba Me da igual, esa muere Ahora por este Ahí está Congelado el aire Bebé, bebé Bebé Espérate, ¿y si hago? Quita, coño Joder, con la puntada de este A ver No Bof, cuidado, eh Cuidado, cuidado Que se me lía Cuidado que se me lía No Vale, estoy, estoy No pasa nada No voy a usar No voy a usar la ira No voy a usar la ira Vale, ahí tenemos vida Facilito Venga Facilito, facilito No me ha sido fácil, ¿no, gente? Esto Esa aquí va a sufrir más, la verdad Una vez Ya va tocando boss, eh Que lleva sin aparecer un boss Como tres horas No estoy exagerando O sea Otra puerta de la puerta de luz Hay piedra crepuscular En el escudo de esa estatua Pero el ángulo no es ¿Creéis que hay alguna forma De que los elfos Dejen de pelear entre sí? Si Frey no hubiera abandonado El reino Se podría haber forjado Una paturadera Porja me esta Aquí no puedo subir, eh Para freírte todo esto Esto es por romper, ¿no? Había un cuervo atrás No me jodas Sí Ah, míralo Gracias 5 de 48 Lo de los cuervos va a ser imposible, eh Aunque la eco fresca hay ahí Yo creo que si hay algo en plan Valkirias o algo en este juego Te hace falta hacer esto Para poder matarlas, eh Me da a mí Tengo un mazo de ganas, tío De los Valkirias Bueno, supongo que habrá algo Parecido a las Valkirias A lo mejor no son Valkirias Pero Tiene que haber algo así Por huevos, tío Ah, son 28 Solo para los cofres Vale, eso está bien Es que me pone 48 En la misión, ¿sabes? Aquí ¿Hay otro camino por ahí? No Father Vale, abrimos esto Vale Tenemos que encontrar el cristal Del crepúsculo Para abrir esa puerta Ah, 48 para el platino, vale Vale, ahora que hemos girado esto Obviamente Podremos Desde aquí abajo Abrir la pinche puerta Ah Momento Ahí ya No Ah, vale, vale Será desde aquí arriba Será desde aquí Bien, bien, atentos, eh A lo mejor es que hay que girar los lados No tiene sentido tampoco eso ¿No? Ah Ah Bitch, please Por ahí no se puede porque tiene un escudo Así que Ah 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 Se ha movido el escudo What? Mira, eso lo he hecho en plan de potra O sea, si no Si no hubiese hecho eso, estaríamos media hora aquí Viendo qué cojones hacer What the fuck ¿Vale? Vale, vale Tiene pinta, eh Vale, ¿y ahora qué? Hasta todo está doblada Y Y Espérate La otra estatua que era No tiene escudo ese, eh No es, no tiene Ah, vale Ahora ya está este, vale Vale, tiene que ser este aquí arriba, eh Doscientas mil subs y no es así I told you long ago No, 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 no No, 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 no Ya casi estamos Vale Qué bonito Pretty ¿Sigues oyendo a algún sederido ahí fuera, Atreus? Eso creo Aunque quizás fue la tormenta Ya intagaremos cuando hayamos descubierto la profecía oculta de cierta augur misteriosa ¿Se viene vos? Ahí está La cámara central nos llevará arriba Cuando encontremos cómo cruzar otra puerta de luz Vale ¿Esto qué coño es? Están haciendo un mate ahí Vale, pues hay que abrir la última mierda Y va a ser Con Noni Vale, ahí hay un cristal Ah, mira, niño Jodida Uy True True Entonces, ¿qué hacemos, nene? Vieo Grande con las cinco Muchas gracias, tío Easy money, bitch ¿Cómo? Eh Pero bueno El ángulo debería ser bueno ¿Siguir siendo útil? Por primera vez en la vida Sí, el ángulo bueno Mis tetas Espérate, a lo mejor si me pongo aquí Vale, ahí sí Bien hecho A tu servicio La luz de Alphine Qué espectacular Nada ¿Qué ocurre? La última vez oí la voz de madre en el interior Ya Es verdad Éste aquí Debes contármelo, Kratos ¿Qué es lo que viste? El recuerdo es privado Pero pareció durar meros instantes A mí se me hizo algo más largo Estaba atrapado Atreus superó lo imposible para salvarme Apenas consigo imaginarlo Bueno El tríptico de Groa nos espera Aquí estuvimos en el 1, chat ¿Es el barco este gigante? Hostia, me acuerdo del puto barco No, pero no es No es Oh, esquizofrenia incoming ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Apaga lo otro Padre, ella No está Ya Sigamos Pobre hombrico No lo supera No, para Bueno Ya casi estamos Ah, han cambiado algunas cosas La última vez Aquí había una colmena Es verdad Es verdad Es verdad Que no maquillado no están Pensaba que el rey De los elfos oscuros Que todos los elfos oscuros Habían Tear Sí Tear Pues quizás no deberías elegir ninguno No O sea, me deja volver Pero al otro lado, claro Por el centro no puedo ir No 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 Dios Esto es donde Esto es el principio De cuando vienes a Alfheim por primera vez en el 1 O sea, en el 4 Oye, pero ¿y el boss? ¿Pero qué está pasando? No hay bosses Habría sido una pena dejárnoslo Vamos a ver si tengo ya algo para Mirar madura Oh, yes Yes, 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 yes Fuck Vale, este cinturón lo tengo a nivel 3 Y sí que lo puedo subir Me baja la defensa 20 Pero me sube el poder runico 13 Me chupa 3 pingos La verdad, no lo quiero De aquí Vale, nada Claro, son Son armaduras nuevas, básicamente Pero que no me interesan Porque este tiene daño Ah, mira, este sí que lo puedo Uy Hierro forjado, espérate Acero enano Y acero enano Vale Voy a mejorar esto Me sube el daño Nada, no lo voy a mejorar Está siendo un paseo por el bosque esto Chicos No voy a mejorar ni nada Soy buenísimo No me hace falta ¿Qué hago, vendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a mejorar? 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 Vale, esto es como lo que vimos al principio A ver Mira tú también, Mimi Ah, sí Aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable De su marido desaparecido Lo que la llevó a meditar durante semanas enteras Lamentablemente lo único que encontró fue otra cosa ¿El qué? Una visión del Ragnarok La visión de Groa llegó a oídos de Odín Salió a buscarla Le exigió otra lectura en privado Adiós ¿Bosque de hierro? Eso es No tengo idea de lo que uso El santuario mítico de los gigantes Curioso ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él Pero el bosque de hierro no existe Es un concepto Un paraíso metafórico No es real Según parece Groa pidió que sus cenizas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim Y su alma halló la paz en la luz Pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos ¿El campeón? Creo que con eso se refiere A mí Presupones demasiado Sé Mejor no tomarse esto Se le ha subido la cabeza Las profecías son traicioneras por naturaleza Aunque algunas son más evidentes que otras Al Ragnarok Exactamente El fin de todo Pues ya está No podemos hacer nada para detenerlo Tiene que haber algo Si no, no ocultarían esto True Mira Tyr Esto es lo que vimos Eres tú Luchando en el Ragnarok No Yo no Si hombre No puedo Un tío alto con un bastón Con una lanza Eres tú Pero esto que es Vaya sorpresa Asgard está destruido Holy Que te den por culo Thor Pero los demás prosperan Y Odín muere Y Odín muere Mintió Groh mintió Por supuesto Odín ha montado su propia profecía Entonces Podemos ganar el Ragnarok Y vencer a Odín Nosotros no estamos en esa profecía Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard Además El ejército de Hel Y los elfos Y el campeón De acuerdo Sé que eso es lo de menos Pero por primera vez Sabemos algo que Odín no sabe ¿Qué podemos ganar? ¿Tyr? No dejaré que una profecía Rija mis decisiones Pero A ti te hemos visto No, Atreus Está mal Vamos Hay mucho de lo que hablar Es la hora No podemos parar el Ragnarok Pero sí vencerlo Si Asgard cae Odín no será la única víctima Tiene que haber alguna otra manera Hmm Vale Vamos para allá Hay que volver, ¿no? Es verdad Esto lo levantábamos nosotros Me acuerdo ¿No levantábamos nosotros estos palos? Están llegando recuerdos de Vietnam, ¿eh? Mira, ahí hay un cofre Sí, 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 sí No me acuerdo de cómo las levantábamos Pero las levantábamos Y pasaba algo cuando las levantábamos Pero no me acuerdo de qué Vale Joder, otra vez Bueno, mira, ya está Ataba por culo Ataba por culo Lo uso O sea Es que al final lo estoy activando Venga, coño Vale Es que no tiene sentido, tío O sea Sé que te lo puedes cambiar A la X y al círculo Pero es más incómodo de activar Así que no sé Pero si yo que me pasa mucho En un boss o algo así Pues me lo tendré que acabar quitando, tío Facilito Vale ¿Esto para dónde va? ¿Pero no hemos entrado por la misma puerta O me fue a un porro? Sí, vale Estamos volviendo, ¿no? ¡Holy! Ah, no, vale Pensaba que era un boss Es una parguera de estas, tío Que me dejen pa' Que quiero ver un boss ya Pesa de los cojones ¿Estás tú que sí que vas a hacer algo con este hacha? Dame, 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 dame A ver La música se está poniendo tensa, eh Atácale tú, niño Vale El escudo no protege contra eso Confirmado Quería confirmarlo Lo he hecho a puesta Completamente Qué golpe ¿Estás bien, hermano? ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, por culo ya! ¡Ah, y no empujo! Tengo que tener la polla ¡Aquí abajo! Vale Me pongo esto Facilito Eh, ¿a dónde vas, chiqui? ¡No me toques la polla! Vale, bien, bien Facilito, facilito Vale Vale Aquí hay algún puzle ¿Cómo? No, espérate Ah, claro Claro, claro, claro Porque eso Claro Pero si Claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro Si yo ahora Claro Por supuesto Por supuesto Pero Si yo Ahora Tengo que bajar, pero Algo tiene que Algo tiene que pasar con esto O sea, tiene que ser un puzle, ¿no? Pues estás full trolling Más vida que mi tío El cabroncete ha dicho Puto vivir, tío Cuidado Nada, cerda inmunda Que te quita Vale, si ya mueres Chao Vale Eh, me voy a poner a esta, eh Me dice que por ahí Pero voy por aquí, eh Mega cofre Incoming Oye, pero que ¿Qué? ¡Coño! ¡Lol! ¿Esto es sorpresa? Pero sigo sin poder hacer nada O sea, no entiendo What the fuck, bitch Tire, ¿estás bien? Tire Lo siento, hijo Pero tengo que matarlo Eh, ¿y ahora? Por aquí, ¿no? Basta ¡Bosh! ¡Bosh! ¡Estúpida! ¡Bitch! Vamos Usa el escudo ¡Hostias! ¡Hostia, que cerda! ¡Gracias! 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 ¿Deer? ¿Estás bien? ¡No! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Sí, gasté una vida extra, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Modo difícil? ¡My ass! No seguiría la guerra, pero heme aquí arrastrando un elfo inocente y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. ¿He cogido todo el loot? Espera hijo, ¿puedo...? No, no me deja ir para atrás. No quiero pelear. No me deja ir para atrás. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. Ir. Vale. Hasta que no voy a que empiece a sufrir un huevo, no pienso subirme más la armadura. Lo digo. En plan la voy a... ¡No! ¡This bitch! ¡Roderos! ¡No! ¡No! Madre del año. No vas... ¡Pero Rivera te lo vieron los tantos. ¡Bueno! El peluca es AP Uy Qué mirada Estás herido No señor Oye Tyr Gracias Y siento mucho lo de antes Es que No Yo lo siento No debí venir Qué bueno No nos demoremos ¿Este qué mosca le ha picado? No Mirad Yo solo quiero hacer lo correcto Y según la profecía Olvídate de la profecía La guerra no te va a proporcionar No te buscas a reuso Solo muerte ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta Discutiremos nuestro próximo movimiento Cuando estemos a salvo ¿Poco se habla de que todavía no me han dado La puta herramienta esa De los cojones, tío Para abrir la... ¡Poño! No, separación de bienes ¡No, no, no! Vale, son fáciles, son fáciles No pasa nada, chicos Facilito Facilito, facilito Facilito Facilito, facilito, facilito Facilito ¡Ay! 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 ¿Por qué no puedo lanzar el... Al... 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 Ah, vale Hay que salir de aquí ¿Más? ¿Pero cómo? ¿Lo vas a abrir tú? Ah, pues sí Voy ¡Gimme a sec! ¡Jole! 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 ¡Ay, revíntale, coño ¡Facilito, facilito, facilito, facilito! ¡Tengo que ir a un hacker center! ¡Tú easy for me! Vale, ojo ¡No! ¡Chuparla! ¡Dios! ¡No que quita eso! ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Encima quema, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Venga, empújalo, empújalo, empújalo! ¡Bien, bien, 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 bien! A ver ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Ha tomado por culo! ¡Lo uso! ¡Lo uso! ¡Lo uso! ¡Lo uso! Ya que estábamos, no quería usarlo, pero lo uso ¡Mierda! ¡Y ahí! ¡Vale! ¡Hostias! ¡Esquivo! 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 ¡Leo tus derechos! ¡No tienes! ¡Eres un elfo! ¡Espérate que tengo el R1 ya casi! ¡Va, lo acabo, lo acabo, lo acabo, lo acabo! ¡Hostia! ¡Es como esquiva, ¿no? ¡El prisas! ¡No está! ¡Vale! ¡Facilito! ¡Más! ¡Ah, no! Zir siempre me asusta, tío Siempre parece un enemigo este cabrón Se te ve de huevos el maquillaje de hoy ¿Eso es bueno o malo? ¿De huevos qué significa? ¡Ah, es bueno! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! Vale, facilito Cuidado ¡No! Siempre se me olvida eso, tío Son los peores, ¿eh? Son los que más le hacen sufrir los putos ¡No! 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 ¡Pero se lo he hecho! Va bien, bien, bien ¡Ah! ¡Menudo lío! Vale Me despisté, me despisté No pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Me siento identificada como elfo Procederé a abrirme una cuenta Twitter Solo para zunante Lo que haceis bien El pago fue cancelado ¡Ah! Pagar ahora Ahora A ver 1050 Pasamos a 1075 Dolarinos Gastados Que en verdad es más, ¿eh? Son como 25,79 dólares O algo así Ahora la sub Pero bueno Es una media En verdad Debería llevar como 1100 y pico Creo Así se juega Así se juega Así se ¡Ven la polla! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cobrón! Oye, pero que si está tumbado ahí No puedo hacerle nada Bobo Se fue a la verga Aquí hay algún puzzle No se me pinta, ¿no? No se me pinta, ¿no? Chiqui, espérame No son puzzles Oles Estoy preocupando Ábrele en dos Ahí, ábrele en dos Dios La fiesta de los elfos, ¿eh? Les hemos interrumpido su orgía Están enfadados Por la izquierda ¿Qué pasa? ¡Hostias! Nada, esto es él Oye, esto es poca Pero, pero Muy fácil, gente Demasiado fácil ¿Esto era el trailer? ¿El qué? ¿La orgía de los elfos? Aquí no hay nada más, ¿no? Menuda guerra se está librando aquí ¿Cuántos reinos me falta por explorar, chat? La hemos explorado ya Svachtelheim Eh, alfheim Nuestro bioma de nieve Y ¿Son siete en total o me quedan siete? A ver, no quiero spoilers No quiero que me digáis en plan de Si el último mapa Donde Matan a Loki Es un mapa Pues de tormentas No, no quiero que me digáis eso Quiero que me digáis en plan El número de biomas que hay Va a ver si es trolo del principio ¿Cuánto te quedan? Tienen trescientos cincuenta Ok, tío Son nueve reinos Vale ¿Por qué? Coño ¿Quién coño me está hablando? Ah, Tyr Pero yo se ha Pero yo se pira Oye, pero ¿qué le pasa a Tyr? Está en modo edgy, eh Está en modo edgy Ve con Sindri cuando estés listo, ¿vale? O sea que esto es un Secundario, creo, eh Eh Soy malísimo Soy malísimo, gente Soy malísimo Eh Tronco Si me quedo aquí en teoría Debería darle Tres Dos Uno Eh Que no le haya dado Es muy realista Este juego no es realista Devuélvanme el dinero Tronco Estás de coña, ¿no? Estás de coña, ¿no? Lo de caminar entre reinos Y aparecer en otra parte En efecto Es una habilidad Poco común Me imagino que la cultivaron Con mucho celo En algún gremio De nada Ahí me ha pasado A ver Eh Esto es lo de Lo del uno Se regenera Vale, vale Ah, había que darle a los dos a la vez Me acuerdo de eso Oye, pero ya Fuera de bromas ¿Cómo coño? Eh ¿Me estoy tirando? No ha sido pronto Tronco Vale, sube más Vale Lo voy a hacer con el R2 Un poco antes Jaaaa 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 ¿Cómo coño subo aquí? ¿Ajá? 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 ¡Tronco! Este es el final boss, ¿no? ¡Tronco! No me lo creo, no me lo creo Un poco más abajo, ahí Vale, vale, ese es el bueno, ese es el bueno Cuando sale, vale, vale, cuando va por aquí... Vale, vale, vale Vale, desde aquí creo que le doy, eh Desde aquí creo que le doy, atentos Nada más salga, lo lanzo, ahí Está más cerca de lo que piensas ¿Qué dices? Esto es un aroma A ver ¿Aquí? Vale, aquí le tengo que dar por huevos Mira, mira No 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 No, no 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 No, no no, no No No, no no No, no, no No, 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 esto no tiene sentido Es que ahora, vale, ahora seguro que subo Vale, 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 ahora seguro que subo y lo puedo dar desde cerca No pasa nada Es parte de la experiencia, seguro Podría subir, me cago en la puta Me cago en la puta Vale, lo dejo aquí, lo dejo aquí, lo dejo aquí Lo dejo aquí, lo dejo aquí Ah, no, pero que vuela por aquí Merda Va rápido, va rápido Vale, 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 me voy a quedar con la mira aquí Atentos, eh, atentos Atentos Tres Dos Uno Tres Dos Uno Me está empezando a hinchar los huevos esto Ahora Es que no me deja apuntarle, tío Oye, ya, ya, ya vale, ya vale No, 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 esto me parece una estupidez, eh Vamos a hacerlo ya, gente Vamos a hacerlo en serio ya Pero si le estoy dando, por favor Vale, 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 aquí, aquí, aquí Aquí, aquí No lo vemos aquí No lo vemos aquí No lo vemos aquí Tres Dos ¿Ah, sí? Vale, luego voy Luego voy ¡Ey! ¿Y este triángulo? Ah, esto es una misión secundaria Vale, pero no hay bichos ni nada aquí, ¿no? Hay una mejora disponible para la hecha de la viatán Pásate por la tienda No me hace falta Créeme que no me... ¡Eh! ¡Perritos! ¿Y esto? ¿Qué son esos animales? ¿Qué son esos animales? ¿Qué son esos animales? De la anja ¿Qué son esos animales? ¿Qué son esos animales? ¿Nativos de Vanaheim? No sé muy bien ¿Qué harán por aquí? A ver ¡Oh! ¿Cómo vemos esto? ¿Qué es Lut? Mira, mira, mira Para, 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 para Tú, porque este desierto Es el desierto de Lut, ¿eh? ¡Jesucristo esto! Me han mandado una misión De buscar a una criatura dolida ¿Por ahí arriba podía subir? Espérate No Eh, sí En la vida real no, chicos Pero en un videojuego sí ¿Dónde coño estamos? No puedo oír nada desde aquí Deberíamos refugiarnos en una cueva Y luego veremos Vale Refugiarnos en una cueva Ok Eh, Lut Otro pájaro De puta madre Oye, me ha rentado venir aquí, ¿eh? Está la primera chat Atentos Y túneles Encontremos uno Y a ver dónde nos lleva Vale, por aquí puedo subir, ¿eh? Vale, cuidado con los elfitos Les podemos matar súper rápido Con las rocas, ¿eh? ¡Miee! ¡Miee! ¡Boom! ¡Miee! 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 Eh, como me maten En una misión secundaria Te juro que lo voy ¡Miee! 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 ¡Cómo le gusta! ¡No! ¿Vida? ¡No! ¡Es un miniboss, eh! ¡Hostias! ¿Y si le tiro? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡No veo nada, tío! ¡What the fuck! ¡Detrás de ti, imbécil! Vale, podría haber usado la ira Voy a usar la ira Voy a usar la ira Pío en loot Después buscamos al animal herido Y después seguimos con la historia principal ¿Qué os parece? Perfecto, ¿verdad? Perfecto Hacemos eso Cuidado, él me ha ahorrado eso Para... ¡No! ¡No! Voy a la vida, cabrón Vamos a traerlo aquí Vamos a traerlo sexualmente aquí 3, 2, 1 Joder, buen chun ¿Qué? Buen chun Que le hemos quitado ¡No! 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 ¿Qué? Ah, vale Va, pero que no lo uso Es facilito Pow, 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 pow Vale, así deberían de ser todos elfos en teoría No me lo creo esto Ah, espérate Antes no regalé sus, ¿no? ¿O sí? Antes regalé sus ¿Hace cuántos, no? No, vale O sea, que debo 10 subs, ¿no? Vale Que son 50 más Que son 100 100 125 Si mis cálculos Están en lo correcto, sí Efectivamente Efectivamente Ahí van Pow, 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 pow Debo 20 ¿Qué dices? No has comprado la... Es verdad, la piedra de resolución Necesito comprarla, ¿eh? Pero bueno, no creo que... Va a ser fácil, va a ser fácil No pasa nada Ah, la tercera va a la vencida, chicos Usamos... Sí, ya lo tengo Vamos a dejar la piedra esta para luego ¡Narigón! Es verdad que decían Narigón Decían Narigón estos No lo acordaba Vamos a matar a otro Alar Como le gusta Cuidado Cuidado Está bien, 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 bien Ahora he creado las dos rocas Debería ser easy esto, ¿eh? Dos rocas debería ser easy Ahí va una Ahí va otra Y no voy a calentar, no voy a calentar ¡Coño! ¿Qué? ¿Dónde está? No voy a lanzar eso, ¿eh? No me hace falta ¡Hostia, puta! Sí que me hace falta Me ha quitado ¿Has visto la vida que me ha quitado? ¡Hostia! ¿Qué locura es esta, gente? ¡Vete! ¡Cómeme! ¡La! ¡O! ¡Ronga! ¡Fazerito! ¡Pow! 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 ¡Vete! ¡Nista! Arradura hermosa Forja A ver Cantaretes nivel 4 O sea que ya encuentro equipo en plan súper alto ¡Hostia, qué guapas están, ¿eh? Míralas Mira el diseño, tú ¿Me da fuerza 28? Y que a lo mejor al esquivar en el último segundo Se activa Cambio de reino Que ralentiza temporalmente a los enemigos alrededor ¡Ah! Vale Los rematos de coma Es que eso está muy bien Bueno, vale, esto Quiero ver cómo funciona eso Ralentizar Tiene una pinta de eso Vale ¿Ronco? Un cuerno Un cuerno Tal vez deberíamos mostrárselo a uno de los enanos Ellos sabrán qué hacer Ok Ok Vamos a seguir buscando al animal herido Y después vamos a la principal Lo curioso ya por ver esto Me ha dicho que tengo que entrar como a alguna cueva Pero claro, aquí ¿Qué coño de cueva voy a entrar yo? Vale Ahí en teoría Eso si lo Si lo hago explotar Creo Está como No puedo meter aquí las espadas ¿No? Los agujeros estos son Para desinvisibles Efectivo wonder Pues no sé cómo coño Introducirme ahí La verdad Desde arriba Pero ¿Cómo coño subo? Necesito encontrar alguna puta cueva, tío Ahí hay una mierda Voy a ver esto Hostia, qué guapo, tío ¡Wala! ¿Cermatrago? ¿Y esto? ¿Mapa del tesoro completado? Ok 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 Ok, a ver ¿Eh? Qué guapo, tío Y esto es para una misión secundaria Y mira el puto mapeado aquí Cómo está Flipas ¿Puedo subir o tengo que combatir por huevos? Dejadme Fuck Tengo que luchar Me toca luchar, eh No hay más, tío ¡Mierda! ¿Se escucha un cuervo? ¿Qué? De una hostia De una hostia Un puto Una puta tortuga ninja Tócate el pie Tócate el pie Llámame, José ¿Estás de coña? Para ahora Y se viene Cien Dos mil ciento cincuenta Facilito ¿A qué coño me he metido aquí, tío? Tendría que haber sido una historia Tío, si es que ya estoy mamadísimo Ya no me hace falta más O sea, ¿para qué quiero lootear? Si no voy a... Ok Ok, vamos a... No Joder, odio cuando hace eso, tío Vale, uno menos ¡Sapo! Cargadme, cargadme esto, por favor Os lo imploro Os lo suplico ¡Ay, ay! Un poquito más, bebé Un poquito más Espérate Un poquito más ¡Ay, ay, ay! Qué majo ¡No! ¡Explota! No, no explota, no explota, no explota Vale, facilito ¿Qué es? ¿Hola? ¿Lo que me acaba de quitar este hippie? ¿Estamos locos o qué? Plankton derecho Plankton derecho ¡Mero! Cargadelo, niño ¿Lo tienes a un hit? ¿Lo tienes a un hit? Ahí está ¡No! Creo que he bloqueado el escudo, ¿eh? Con eso O sea, la baba ¡Ah! ¿Cuántos hay, loco? Tiene que haber un premio aquí de lado ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia, put! Vale, vale, vale Ha llegado el momento Me presento ¡Dios, qué buena! Vale, solo falta este Enano De los cojones Y el otro Cabroncete Está a punto de explotar Cabroncete Vale, facilito No he jugado El juego más fácil En mi vida Más fácil Que Peppa Pig A ver Antes de subir Se escuchaba un cuero Sí, me lo habéis dicho Pero yo no he escuchado nada A ver ¿Vosotros veis algún cuero Por aquí, gente? Yo no veo nada Tiene que estar arriba o algo Yo también lo escucho Pero vamos a seguir por aquí Que tendremos que volver Y a lo mejor lo vemos de arriba ¿Tesero dónde? Dios, macro tesoro Mega rampa Ni rep ¿Entiendes estos poemas? Puedes encontrar el significado Si te esfuerzas Depende del interés Que tengas Vale A ver Leer poemas A Kratos Como que no le pega mucho La verdad Así que De momento no Tiene que estar por aquí ¿Eh? Armadura Vale, esa armadura Tiene una pinta Luego la vemos Suena por aquí, ¿eh? No estoy loco Lo estoy escuchando Querido Se debería ver, ¿eh? Si está por ahí arriba Se debería ver ¿Dónde coño puede estar? ¿Al otro lado a lo mejor? ¡Ay, ay, 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 ay So, so, so caballoso So caballoso ¡Yahú! Ocho Me quedan veinte Para algunos cofres, creo No sé si todos Pero para algunos sí Vale, ¿qué? ¿Dónde coño está el animal herido? Si no lo encuentro ya Te juro que me voy Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado aquí Esto es para abrir un camino, ¿eh? ¿Me da bien? Bitch Qué listo soy Qué listo Inteligente Y divertido Y sexy streamer soy Ahora ¿Cómo subimos? Pues por dónde vamos a subir Por aquí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uf! Ya me voy a chetar más, ¿en serio? Ya me voy a chetar más A ver Ah Claro, ahora ¿Cómo coño suba ahí? Hmm Vale, esto será algo del mapa entero En plan Tendré que encontrar esto En todo el mapa Lo cual ahora mismo Me da pereza Así que vamos a seguir Buscando al animal Si lo encontramos De camino al animal Lo hacemos En plan Si encontramos otro Ya buscamos el tercero ¿Sabes? Pero si no Que le follo un pez Hmm Estaban los otros dos ahí Es que no puedo subir No hay manera Y esto no sé cómo coño Romperlo, ¿sabes? Es ahí Eh, ahí Es verdad En el techo hay uno, ¿eh? Ahí en el techo hay uno Pero ¿cómo coño subo, gente? ¿Qué? Ahí hay otro Coño No llego No llego ¿Cómo cojones subo aquí? No hay manera, tú Oye, la batería del vape Este vape es el primer vape Que he comprado en mi vida, ¿eh? Tiene mil problemas, tío Se le ha acabado la batería Súper rápido Se quema No sé qué Terrible Aquí, a no ser que tenga un super No, pero que por aquí no puedo A no ser que tenga un super salto O algo así No puedo subir, gente No ¿Qué pasó con Tyr? Pues que se enfadó Está un poco llorica, la verdad Busca cuevas Y encontrarás al animal Y encontrarás al animal Hola Me he dejado algo en el suelo, ¿eh? Esto tiene pinta de esconder un boss gigante debajo, ¿eh? Hola Voy a pillar el item ese que me he dejado Espérate Aquí no hay nada más, ¿eh? He visto algo dorado aquí Durado Aquí está Ah, el lobo me sigue Qué majo No he dejado el vape ya Mañana Vale, ojo Uy Esto se complica, ¿eh? Jefe, ¿me puedes ayudar? This is not the angle Arr Arr Espérate que aquí hay uno gordo Ah, no, pero esto no puedo hacer nada Depósitos de escoria La po... Sí, eso es bueno En plan, tirar arriba y que vuelva Voy a rodear esto un segundo A ver si hay una subida Pero si no, hago eso Sí, volviendo O sea, trayendo el arma de vuelta, ¿no? Sí, sí, eso es buena Es buena Si la coloco Aquí Vale Y ahora hago así Atentos Vaya Vale Y si hago así Y ahora hago Casi, ¿eh? Casi Era buena esa A ver No, not quite Oh, 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 oh Eh Oh Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale Lo es lobo No tengo ni puta idea De qué es Así que vamos a seguir con la historia, gente Vamos a seguir con la historia Yolo Ahora se encuentra la cueva Ya Ya Te juro que me voy Te juro que me voy Mirad La entrada de una cueva Tío, qué bonita El lagartito Hola La cueva se extiende bajo el desierto Está la criatura dentro Sí Eso parece La encontraremos y seguimos adelante ¿Qué es este sitio? Parece un refugio de los elfos oscuros Oh, no Pocos les quedarán después de que nos hayan expulsado del templo Genial Vale Eh Vale Facilito Uy Vale Dura Tutu Chúpame la pija Uf Casi se la hago Nivel bronce completado Mata elfos Vale Eh A ver Ah Bof Ah, claro Jeje Vale Si Consigo apuntar No, tengo que subirme en más, creo Más Más Ay Guau Vamos a ver esto Ya que son dos Me he acostumbrado ya de spamear el cuadrado Que son las flechas de Atreus Con Mis ataques Sabes, en plan Aunque no esté Atreus Lo sigo haciendo Que golpe Creo que me he acostumbrado ya A spamear los dos botones a la vez Yepa Ya estoy por aquí ¿Dónde coño tengo que ir? No hizo nada, wey Vale Vale Espérate Hostia Hostia Se complica aquí Lo congelamos Bien, bien, bien No No le da lo que he tenido del todo Tengo que congelarle bien Ahí Ahí, ahí, ahí Uno más y le congelo del todo, creo Coño Espérate que me muero No, no 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 Y Alfa Y Alfa ¿Qué? 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 ¿Desde cuándo hacen teleportes estos carones ahora? O sea, he hecho boom, boom, se ha puesto detrás mía Hijo de puta, ¿para qué me meto a esto, tío? Si ya, bueno Podría haber sido la historia de Chills, pero no, 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 tuve que meterme solo para ver a un animal moribundo Solo para ver a un animal moribundo, macho En fin A puntito de llegar a los, ahí está, no, 72 no A los 1.200 Llevamos casi lo mismo que ayer, en plan, gastado, ayer nos gastamos 750 O sea, cuando lleguemos a 1.500 Deberíamos de ir por la mitad No, odio esto Sí, seguro No me jodas Es que alfa, es que alfa, es que alfa, es que alfa, es que alfa Ahí se le queda un píxel, le queda un píxel, matalo ya, niño, niño, niño Bueno, vamos, vamos A ver, mientras el niño se quede con ellos, yo estoy chill, ¿sabes? Voy a... ¿Qué haces, animal? Son demasiados, eh, gente, son demasiados Estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido ¿Dónde coño me he metido? Me voy Me voy, gente Me voy, ¿o qué? La invocadora hay que matar a primero, vale 1.200, un aplauso Bien Bien Las pegadas, sí, las espadas yo creo que rentan más aquí, eh Para pegar en área Truers Venga, vamos a por ello Voy a por ello, yo, voy a por ello Quiero un camello, yo, quiero un camello Y no lo he visto, cago de la polla Imbécil ¿Dónde estaríamos, cabrera? ¡Bot! ¿Esta es, esta es, la cerda? ¡Cerda! Sí, mazo Esta es, esta es, esta es, esta es, esta es, esta es Si mato a esta, ya no aparecen más o qué? Qué fácil Qué fácil Vale, 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 facilísimo Ahí está Coño, hostia, es otra cosa, vale O sea, que esta cerda invoca más Hija de puta Sí, mejor no hablar de eso No se habla de eso, niño ¿Cómo coño rompo esto, chaval? O sea ¿Puedo? A ver Es el objetivo That is the plan ¿Cómo coño? Son tres encima, eh O sea A ver Eh, aquí arriba me salía algo, eh ¿Aquí, aquí? Ah Claro ¿No te puedes agachar, Kratos? O sea Me estás diciendo que puedes matar a un puto dragón gigante Y clavarle su propio diente en la cabeza Pero no puedes Agacharte un segundo para coger eso Ok Ok, de puta madre, tío Whatever Ah, mira Va a ser por aquí, eh Sí Míralo, míralo, míralo Míralo Claro, claro, claro Siempre es más sencillo de lo que parece No hay que complicarse tanto la vida Los dioses no se agachan Paciencia Una virtud o una amenaza Depende del lector Vale, o encontramos al animal ya O me voy Animal moribundo Animal moribundo Where you at Where you at La criatura que escuchaste ¿Qué dice ahora? No siempre es así Algunos animales son Puedo sentir lo que sienten, ¿sabes? Y sea lo que sea esa criatura Está sufriendo mucho dolor Entiendo ¿Por qué preguntas? Por curiosidad ¿En serio? Puedo sentir curiosidad Vale Vale Calma, Kratos Esto Será aquí Claro Claro Claro, pero desde otro ángulo O sea que Si me vengo aquí Soy listísimo Es increíble Cuidado No, no, no Ay, 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 ay Espérate, espérate Bonk Vale, momento bonk, ¿eh? Tiene que haber más bonks aquí Un segundo, un segundo ¿Esta puerta se puede abrir? Una polla para matar estos Vale, aquí hay un bonk Ahí, ahí dentro hay otro bonk Hay que hacerlo todo rápido, ¿eh? ¿Va súper avanzado ya? No, esto es una secundaria En verdad Esto es una secundaria ¿Y el tercer bonk? Ah Tiene que ser algo con esto, ¿eh? Atentos Ah Este es el bicho que Espérate Aléjate, Atreus Aléjate, niño Este es el bicho que spawneas Si estás lejos Más lejos, Atreus Más lejos Más lejos, Atreus Más Lejos Un cofre abierto Bitch, what? Ah, que estoy volviendo Ah, 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 ah Ah, 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 ah What the fuck? ¿Y por qué no spawnea? Bitch, am I retarded? Vale Vale, tenemos Un bonk aquí Otro bonk Fuera Me falta uno Tiene que estar aquí Bitch, please ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Arriba Ah 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 Gente ¿En serio? ¿No lo estáis viendo? Aquí hay uno Aquí hay otro ¿Dónde coño está el tercero? Estoy flipando Estoy flipando O sea No lo estáis viendo vosotros tampoco O sea, si alguien lo hubiese visto ya Me lo hubiese dicho Pero es que no existe Son los padres Son los padres Son los padres Bueno, ahora vuelvo ¿Ahí ves? Y hacia ahí, a ver Claro, ahora puedo ir aquí Estoy flipando No, abajo el vacío no está Luego lo busco Ya, bueno Bueno, solo intento entender ¿Por qué quieres ayudar a un animal al azar? No es lo que quieres tú No, no Claro que sí Solo me sorprende que tú también quieras No, no lo habéis visto nadie ¡Hijos de la gran puta! Vale 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 Ahora, vale Vale, vale 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 No, no Sí Vale Hago para pie Corre Corre, gordo Corre, gordo ¿Qué? No, pero que Esto no es la sala Coño La sala Coño Tío La sala Coño No, por favor No quiero morir Quiero acabar ya con esta puta zona Y mira ¿Para qué coño me meto aquí? Tío Es que ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a salvar A un animal De píxeles, tío? Espero que la recompensa sea grande, ¿eh? Porque si no, te juro Reembolso el juego No, eso no se puede escribir Ataba por culo 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 El Que se me mandó Ataba por culo ¿A qué coño me meto aquí? Podríamos haber sido de chills Para adelante, con la historia Con Tireji Ya se me ha olvidado hasta aquí en coño Steve Se me ha olvidado ya ¿Quién cojones es Steve? Se me ha olvidado ¡Hijo puta! ¿Qué dices animal? ¡Chupa gallina! No me lo creo Broma de mal gusto esto Broma de mal gusto ¡Adiós! ¡Despierta! El niño aguanta las palizas Que son increíbles ¡Bichas! ¡Mono fucking ass! ¡Estupid ass! ¡Ya lo sé, imbécil! ¡Perdón! ¿Pero qué es esa vida que quita? ¡Loco! ¡Bichas! ¡Lluta! ¡Pillala! Hermano, no... ¡Bichas! Te recomiendo que uses las espadas del Caos Rubius. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Voy a jugarlo bien, normal. ¡Putón! ¡Putón! ¡Mario Gudo! ¡Pero bloquea, cabrón! ¡Bloquea, cabrón! ¡Gallina! Vale, no se puede evitar eso, ¿eh? No se puede bloquear, quiero decir. ¡Narigota! Ok, tío, hay una... ¡Marigón! ¡Cuidado! ¡Y Alfa! ¡Cuidado! Ahora, ahora ya no hay pida, ahora ya no hay pida. ¡Que te jodan punto com! ¡Está bien, 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 mago! ¡Buff! 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 ¡No! ¡Mirada a la derecha! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, último try, último try. Si no te juro, te juro que doy media vuelta y me voy de esta puta cueva y le van a dar por culo al animal. Le van a dar por culo que se muera ese animal Que se muera Que se muera Que se muera Selección natural Si se muere Algo habrá hecho mal Voy a por los ads primero ¿El mata niñas? Coño, pero loco Marigota Marigón Pre-alfa Vale, soy Jesucristo No pasa nada Y todavía no he usado esto Todavía esto es solo el 1% de potencial Marigota Bitch Motherfucker Suck my Balls Cuidado, detrás de ti Bitch Bestialfa Listo Facilito la primera Si 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 quieres abandonar a la criatura Nos iremos A ver No No quiero abandonarla Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros para llegar a ella Recuerdo a un joven que hasta este momento habría acabado con un ejército de Drogur para salvar a un animal herido Pero esos no son Drogur no muertos Son elfos Solo quiero asegurarme de que no repetimos los mismos errores y no nos metemos donde no nos llaman El cofre ya vendrá por él Como el animal moribundo Mira Mira Ahora que niño Me cago en Mira Mira como ha llegado hasta aquí Ah vale Estamos bien gente Vale Eso es un cofre ¿no? Ah Es que no tengo más ángulo que este chat Literalmente no tengo más ángulo que este Que olla ni que niño muerto Aquí no hay ollas gente De que habláis Estáis ciegos Que olla No se de que habláis Cada día estáis peores chat La verdad Tenéis que ir a arreglar la vista Tenéis que iros a arreglar la vista Urgentemente El cofre podré recuperarlo después ¿no? En plan podré cogerlo después sin problemas ¿no? Facilito Oye Pero ¿qué está pasando ahora? Porque ahora me están empezando a reventar todos tío ¿Hola? Yikes Niño estúpido A ver Vale Esto se tiene que poder explotar Por el otro lado Aquí ¿Ah? Pero ¿Se lo acaba de abrir? ¿Qué? 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 luz No ¿ mete ? ¿Ahora? ¿Qué? Aja A ver No Ah Ah claro Boing Uno más Vale, facilito ¿no? Y ahora desde el otro lado Claro, claro, claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro 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 Si ahora yo Claro No, esto es pasarse de chulo ¿eh? Creo que me estoy yendo a Cuba Espérate un momento Espérate un momento Nah, 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 nah No hay chance Silencio El genio está pensando Si yo Hago Pau Esto hace pau Claro Si yo Hago pau Esto En teoría Debe hacer pau Vale, o sea Que si yo Me vengo aquí Y hago pau Ahora yo Creo que es parte de la experiencia No desbloquear esto primero Hay que desbloquear otra cosa Chicos Sep Sep ¿Dónde? Que bomba Que el niño está borracho Que bomba Niño Que 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 hablas Ah Ah Claro A ver Yo sabía que esto Había que hacerlo Pero ¿Somos nosotros los que hacemos daño? ¿Seguro? ¿Somos nosotros? Pasarme este puzzle ya de una vez por todas Porque quiero avanzar con la historia No No Vale Ajá Boing Boing Fácil Era parte del plan Y ahora Claro 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 Si ahora hago pau Paciencia chicos La paciencia es una virtud ¿Dónde conectará? O sea Hermano Levántate hermano Suscríbanse con Prime 1.300 Qué bien Vea ahora mismo Se tiene que estar cagando encima de mí Tiene que haber impreso una foto Y se tiene que estar cagando encima de mí Porque está esperando a que salga su personaje Y Ah por ellos Es porque a veces los mato de una tío Uy Ahí está el nest Como no esté el animal ahora aquí moribundo En plan Sálvame Te juro que me voy O sea Ya lo digo Ya lo digo Aquí ahora En primicia Me voy Me voy como no esté el puto animal aquí Mira Mimir Coño Esto es el animal No es solo que sufra Están intentando cantar Es la canción de las arenas No suelen cantar así cuando están bajo tierra Se quedó atascado Eso es A juzgar por toda la batería de colmena Que lo retiene Lleva docenas de infiernos O sea Merienda Es verdad Hostias Que es aposta Que es aposta Ok tío Vale Ha merecido la pena Completamente Todo esto Para Para este momento Definitivamente sí Gracias al señor Por este regalo Ok Me la suda Yo me voy ya Yo me voy ya Déjame en paz Nope Tiene que haber algún Ajá Ajá Ojalá hay uno Que se llame postre Un segundo eh Un segundo Genius at work Que fácil es este juego Vale Repito Que fácil es este juego Eso es Todo listo Vale falta este ahora Será desde aquí también Ni de coña ¿No? Claro Ahí me cargó dos Pero tengo que pillar el ángulo Para matar O sea Para lanzar esto Que fácil es este videojuego Que fácil Bestia libre Corre merienda Abre la jaula De la colmena De la superficie Pastrear Dime que vuelva Por el cofre Mamadísimo Por favor ¿Por qué no atraparían aquí abajo? A los javcufas Les gusta excavar madrigueras Igual no es todo culpa De los elfos oscuros Pero está atrapado En su colmena La materia de colmena No les pertenece A los elfos oscuros Ni tampoco la luz Es de los elfos de la luz No son más que recursos Naturales de Altheim Los elfos las llevan Usando hace eones Y mientras que los elfos De la luz Solo quieren desterrar La colmena Los elfos oscuros Hacen uso de ella De manera efectiva Aquí en los yernos Claro Entonces Si quitamos esta materia ¿Haremos daño A los elfos oscuros? Ojalá ¿Quieres dejar a la criatura Esclavizada? No Pues nivelemosla Uh No sé si estoy volviendo al cofre Esto tiene pinta De ser todo nuevo ¿Eh, gente? Merienda de apellido Nocilla La mejor medusa Almadura de pecho Oh Que le den por culo al cofre No, yo ya Yo ya, gente Yo ya Lo siento mucho Pero yo ya Yo ya Voy a liberar a la bestia Va a dejar de haber tormenta Y 10-10 Nos hemos pasado esta minimisión Espero que la recompensa sea Gratificante Este es el lugar Podemos liberar al Javgufa aquí ¿Jajuja? Libérate ¡Wow! ¡Poño! ¡Worthy! Es un Javgufa Ahora parece más contento Y mirad Ya no hay tormenta Sí Quizá por fin consigamos Ganarnos el favor De los elfos oscuros ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sigo aún acá contigo V Grande zumo Pero no tienes que hacer estas cosas Para que no piense en el Ragnarok ¿Sabes? No ha sido una distracción ¿No? ¿Entonces qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta De que Quiere pasar tiempo contigo Mientras aún pueda ¿En serio? No sabemos que nos aguarda Pero si se aproxima el Ragnarok Quiero disfrutar del tiempo que nos queda El secreto de las arenas se ha completado Bravo Experiencia por lo menos Dame algo Gracias Por traernos aquí Me alegro de haber hecho esto 1500 y 300 Worth it Worth it Worth it Solo por estas vistas Worth it Worth it, gente ¿Y ahora hemos quitado todo el cum de aquí o qué? A ver Worth it Worth it ¡Hala! ¡Qué bonito ahora sin tormenta! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Cómo cambia! ¡Ah! Parece un buen momento para intentar recordar todas las historias horribles sobre Thor y Odin Parece un buen momento para que te calles ¿Estaba Zomur? El constructor Sí Riñó con su hijo Salió en plena noche para buscarlo Y a quien encontró fue Adolf Y estaba el hijo de Zomur Grimful Que construyó las murallas de Asgard Y susurró algo importante a Freya antes de su traición y asesinato Es suficiente Seguiremos después Oye Oye que sigo sin poder subir, gente Que no voy a llevar ningún cofre Is this a joke? Are you kidding me, bro? Are you kidding me, bro? Intenta escalfear ahí, niño Esto es un aroma, ¿eh? Esto es un aroma de mal gusto, tío Cuidado con la que su fama es de traidor Y mentiroso Si ya de tanto camela y sospecha ejecutalo ¿Qué significa que últimamente vuelvan más saqueadores como infernales? Pensé que liberar a la reina de las... Ahí arriba algo para explotar ¿Qué dices? ¡Hostia puta! ¡Que soy tonto! ¡Que soy tontísimo! Pero eso no lo ha visto nadie, que no Eso no lo ha visto nadie hasta ahora Antes no se había visto Vale, pero anyway Hemingway Esto sigue siendo imposible de... ¿Ves? Cuerno Bien ¡Bien! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, pues vámonos ¿Cuemos con los cuentos de Thor y Odin? ¿Por dónde íbamos? Y estaba Groa, por supuesto La guardiana del conocimiento y profetisa del Ragnarok Thor asesinó a su marido y Odin lo ocultó antes de matarla a ella personalmente Y no podemos olvidar a Inil, el primer gigante Odin lo abrió para formar los reinos con su cuerpo y dejó que el torrente de sangre ahogara a casi todos los gigantes vivos. ¿Y qué hay de los gigantes de Jotugan? Parecían todos muertos cuando por fin llegó allí. Eso sigue siendo un misterio, aunque hay que reconocer que parece el sueño de los dioses Aesir. Basta. Seguimos más tarde. ¿Creéis que Atreus le va a contar en algún momento a Gratos que ha estado con Freya? Qué bonito este, tío. No puedo mirar hacia atrás, pero es muy bonito. Míralo. ¿Y qué hay de Fjordun? La madre de Thor era una gigante, ¿no? En efecto, las circunstancias de su muerte fueron más que turbias, pero no sé si puedo culpar a Odín por aquello. No fue el mismo desde entonces. Ah, ya sé. Estaba Skadi, la reina de la casa. Sí, desdeñó los afectos de Odín, así que él la engañó para que matara a su padre. Eso puede esperar. Adiós. Tengo tantas cosas nuevas, pero es que no quiero usarlo, tío. No me noto todavía que esté sufriendo mucho, ¿sabes? Así que no quiero comprar nada. Just in case. Es que tengo 13.000 de plata, loco, esto. This is madness. Vale, la esta de resurrección, sí. Vender todos los artefactos. 13.000. Holy. Mejorar las espadas. Sí, las espadas sí que las voy a mejorar. Fíjate tú. Fíjate tú, que es lo único que no puedo mejorar. De puta madre. Vale, bien. Vale, el hacha lo puedo... Es que mira, subo a la fuerza 40, tío, pero es que voy flying. Gente. Gente. Me lo podría subir. Pero qué gracia tendría. La pechera que me han dado está a nivel 4. ¡Hostias! Voy a dar la manera de suerte y obtener una bendición rúnica al esquivar el último segundo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Los remates de combos tienen una alta probabilidad de suerte para aumentar la fuerza y resistencia de aturdimiento de Kratos durante un rato. Claro, es que eso está... Y puedo mejorarla. O sea, subiría esto de 26... A 26, 18 y las de nivel 4 son... Tocó. 43, 25, 22. ¡Holy man! No, pero... Como que 20... Eso es la evolución, ¿no? O sea, si me equipo esto... Claro, la evolución siguiente es subir esto a... Vale. Anyway, Hemingway me sirve, ¿eh? ¿Cuáles tenía, gente? Estas, ¿no? A ver, comparar. Barabim, barabam, barabum. Claro. Defensa 20... Me mejora, ¿eh? Me mejora. Voy flying, ¿eh? ¿Y esto? Gambantain de Skirnir. Cargado con tres ondas de luz que infligen más daño que mis tetas, vale. ¿Y el niño? ¿Dónde coño está la armadura del niño? ¿Cómo coño la mejor la armadura del niño, gente? No podía. ¿Cuánta exp tengo? Hostia, puta, chaval. La exp. Holy mother of God, Jesus Christ. Vale. Me han pulsado R2 para ejecutar un brutal ataque con el hacha. Oh, yes, baby. Give me that shit right now. You stupid ass, bitch ass. Pulsa R2 durante el despertar de Skarcha para ejecutar un corte. Bro. That's fucking right. La tengo. Voy a mejorar también las espadiñas un poquillo. Pulsa R2 durante la tegaza para clavar la espada. Esto casi nunca lo uso, así que no me lo voy a comprar. ¿Esto de nivel 3 qué es? Requiere mejora de espadas. Vale. Todavía no nos rayamos por eso. Los ataques... Vale. Realiza ataques del cuerpo a cuerpo muy seguido sin recibir daños para... ... ... ... Mantén hacia atrás y pulsa explosión de chispas. Vale. Esto es lo mismo que lo otro. Pero bien, vale. Esto... ¿Cuánto va a costar esto, tío? Creo que me he rentado rar, eh. Mantén pulsado de R1 para deshacer contra un enemigo que... Vale. Y el niño, a ver. Nista, quiero que me lances más mierdas, por favor. Eh... Atraes a los enemigos cuando presionan demasiado a Kratos. Ah, bueno. Eso está bien, eh. Coño. No había visto esto. Atreus agarra a los enemigos durante más tiempo y mejora a los... Vale, vale. Coño, todo esto está bien, ¿sabes? A ver, pues... ¿Dónde está la... 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 Los que hemos curvo al cuerpo de Atreus... ... ... No hay una para tener más flechas. Gente. No hay una para tener más flechas. Atacar a los enemigos afectados en el estado sónico de atraso de respiración y causa atordimiento a las enemigas... Eso está bien. Me ha costado mil. Fuck. Tenía que haberme ahorrado para... Pues como es que no puede causar más daño al objetivo. Eso está bien. Al computador con papá de hijos se activa el indicador que permite a Atreus rematar con un potente agarre de cuerda. Fuck. No hay nada para tener más flechas, tío. Eso como coño se mejoraba, gente. Había una manera para que tirara más flechas. Por lo menos en el 1. Vale. 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 Yo creo que este, ¿no? Vale. Vale. De Kratos voy a ahorrar hasta que tenga nivel 3, ¿eh? Porque me da que después me van a pedir maza de mierdas. No quiero mejorar el Levetan. No quiero que esto sea un paseo por la... por el bosque. Vale. Pues vámonos ya, ¿no? Casa de Sindri. Me chetaré cuando vea que tenga que chetarme. Ahora voy flying. El cofre de los cueros todavía creo que no, ¿no? ¿O sí? ¡Ah, sí! Me dijo que me pasara por ahí, ¿eh? Ahora voy. Mejor el carcaj del niño, ya. Pero ¿cómo coño hago eso? Porque he estado antes en la casa del hippie este que me lo tiene que hacer el Brock o qué. que te calles, que te calles? Que te calles, que te calles. Se ha callado. Joven Padawan. Carca... No hay nada para el niño ¿Dónde coño se mejoraba eso? ¿Dónde coño se mejoraba eso? No hay nada. No pasa nada, jefe. No te rayes. Me gozo en un bozo. ¿Qué te pasó en el ojo? Me han dado una baliza Siempre tendréis mi sabio y fiel consejo, ojalá pudiera hacer más, de veras, pero de momento, por favor, deja que cocine para ti Estoy pensando que a lo mejor, Bea, ¿qué te parece si lo hacemos mañana? Porque ¿cuánto queda para que salga tu personaje? Todo esto de las ardillas espectrales consiste en que puedes convertir tus sentimientos en fantasmillas Supongo que esa es una manera un poco zafia de explicarlo Estas versiones espectrales de mí son aspectos de mi personalidad que me suelen resultar molestos No solo tengo la capacidad de desecharlos para obtener sosiego, sino que también me permiten ver lo que pasa fuera del árbol ¿Por qué no vas tú mismo a mirar? Como guardián eterno del árbol no puedo abandonar sus límites Forma parte del trato, pero merece la pena por los siglos de longevidad Mis formas espectrales me permiten ver el mundo exterior, aunque con puntos de vista pintorescos Esa es una forma muy rara de decirlo, tu versión amargada es un mal bicho Estoy aquí delante, capullo, sin cuello ¿Dónde quiero ver a la ardilla amargada, tío? Ojalá salga Bueno, seguro que tenéis otras cosas que hacer Bea, Bea, escucha, escucha, escucha Voy a por los... Bea ¿Quieres que te llame un momento y nos sueltas una frase estelar? Y nos haces un pequeño spoiler de la frase estelar que vas a decir Eres la ardilla, ¿no, Bea? Te hago una frase estelar que te reviento el juego entero En serio, hostias Sé que suena raro, pero... ¿puedes contarme otra vez lo que sucede cuando muere alguien? Todos los seres vivos tienen alma Y todas las almas tienen cuatro partes Forma, mente, dirección y suerte La dirección guía a las almas de los gigantes, los enanos, los elfos y los animales Hacia el lago de las almas de Alfheim Donde todas sus partes vuelven a la gran luz de Alfheim ¿Entonces ahí está Fenrir? ¿En el lago de las almas? Mientras su alma conserve su dirección Sí De luna al diez, ¿cuántas frases tiene tu personaje? En comparación a la ardilla, por ejemplo Déjame que te mejore esa hacha, por favor Me da regla de luz, me da así A ver, no sé cuántas tiene la ardilla ¡Es tú! Eh... Vale, puedo abrir el primero solo, eh A ver qué tiene esto ¿Pantalones nivel 3? A esta mierda he estado media hora tirando el puto hacha a los putos cuervos verdes de mierda ¡Puedo leerlos! ¡Aaah! ¡Parece que les gustamos! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck this shit, man! ¿Qué más tienen? A ver Eh... Que era un... Un taparrabos, ¿no? Lo que me han dado Nivel 3 Aumenta la curación de las piedras curativas, la ira y el equipo Cuervo ¿Es esto? Sí, era el cuervo Está bien Si fuera más difícil el juego ¿Significa que puedes perder parte del alma, pero no toda? Sí Formamente directa No, esa no era Bea Bea es otro personaje Si se pierde cualquiera de ellas, el ser entero sufre Aún así, a veces basta con la suerte Pregúntale a tu padre Mi éxito no se debe a la suerte Ah, el estribillo de los afortunados Es que estoy... Estoy por hacer una cosa, chat Es que me está siendo tan fácil en modo brutalidad Que es que estoy por empezarlo de nuevo Modo, Dios de la guerra Y farmearme todo Y a lo mejor Llegar hasta este punto Bueno, claro, es que he conseguido Todo lo que he conseguido Es que puedo tardar mucho Arno, ¿eh? Pero bueno, de momento no me voy a chetar mucho En plan con la armadura Me está siendo súper fácil O sea, vale, ok Me mata un elfo de mierda En plan que es un miniboss Ok, perfecto Pero... Gente... Que sí, que llevo 1.300 pavos en un día Ok, vale Perfecto también Pero... I don't know Bea, ¿eres tú? Bea Eh, porque hay... Ay, Ardi, yo soy monísima Es a todas luces inevitables Ay, no ¿Qué hacéis hablando de mí? ¿Qué es esto? Ay, si hubiera sido como te han puesto a caja ¿Qué? Ay, madre Ay, madre Eso no es cierto Ya está bien, amargura ¿Seguro? Sí, ansiosa No hay nada de oprobioso En lo que estamos diciendo Solo estaba presentándote A nuestros amigos aventureros ¡Ah, chicos! Pues ya estaría Proseguid, amigos míos Prosegur ¿Este no se va o qué? ¿Vais? Fus, fus Quita, bicho Puedes pasar la info de una partida a otra Pero con diferente dificultad No, no se puede Y si se puede, dime cómo Pero no se puede Puedes pasar la info de una partida a otra Pero con diferente dificultad That's a lie 7 Onix Si me dices cómo hacer eso Te regalo ahora un sub tier 3 Es mentira Es fake Es bite Me dijeron que hay una manera Pero medio raro Es rubius Me da igual Si se puede hacer Lo hacemos Gente O sea, en modo brutalidad Me está pareciendo un paseo por el bosque Quiero la experiencia God of fucking war No es fácil Pero yo lo hago parecer fácil Opciones desde la guerra Sí, claro Mira, sí Sí, claro Sí En gris En gris En gris En gris está Hago fácil para regalar Hago parecer fácil regalar 1300 subs Es posible Bueno chicos Yo creo que es suficiente Seguimos mañana Si no consigo una manera de hacerlo Seguimos con esta partida Vale Intentaremos no mejorar mucho A no ser que empiecen a darnos por culo Porque seguramente nos empiecen a dar por culo Lo que pasa es que estaba ultra focus En el primer boss ese No he guardado Se guarda solo No pasa nada Se guarda solo No problema No problema No problemo 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 No problemo